Muy buenas tardes a todos, especialmente a nuestros invitados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor Presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primer término, moción que modifica el código orgánico de tribunales para ampliar y fijar plazo a las actuaciones notariales en que tengan interés quienes gocen del privilegio de pobreza. Comunicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmando la asistencia del señor Ministro, don Hernán Larraín, acompañado de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda, Jefe de División de Revisión Social, don Alejandro Fernández, Jefa de Departamento de Revisión Social Juvenil, Danada de Fuentes. Ministerio Público confirma que el señor Fiscal Nacional nos pone a votar en Chile, razón por la cual asiste en su representación el Fiscal Nacional Subrogante, don Javier Armendariz. Por su parte, la Oficina de Enlace de Investigación del Congreso confirma la asistencia del señor Héctor Espinosa Valenzuela, Director General de la PDI, acompañado del Prefecto Luis Silva Barrera, Jefe de División Jurídica de la PDI, Prefecto Juan Carlos Carrasco, Jefe de Gabinete, su Prefecto Cristian Méndez Navarrete, Jefe Nacional de Asuntos Públicos, PDI. Comisario Silvio Copelo, Jefe de Brigada Congreso Nacional, Francisco Cesenque, periodista, y Pedro Pablo Álvarez, fotógrafo. Comunicación de la señora Cecilia Pérez Jara, Ministra Secretaria General de Gobierno. Agradece la invitación a ser presentes que atendiendo el hecho que la invitación verse en el fondo respecto a la posición del Gobierno sobre el proyecto de reforma constitucional sobre garantías de la niñez, contenidos boletines 8167, 07 y 11.707, siendo dichas a materia de competencia del Ministerio de Justicia, en lo específico y del Ministerio de Secretaría General en lo general, debe declinar targentina invitación por no ser una materia legislativa propia de su cartera. También el señor Gastón Gómez, invitado por el tema del Tribunal Constitucional, se excusa telefónicamente por razones de duelo familiar que le impide asistir, solicita reagendar su invitación. Gracias. También oficio de la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez, remite observaciones respecto al proyecto sobre modificación al Código Penal para crear delitos de inducción al suicidio e inducción a la autolesión. También, señor Presidente, quiero comunicar acuerdo de comités, en virtud del cual las sesiones especiales de sala se llevarán a efecto únicamente los días miércoles de cada semana de 17 a 18.30 horas, con motivo de lo cual, en todas aquellas oportunidades en que la sala celebre sesión especial los días miércoles a partir de las 17 horas, las comisiones deberán cambiar sus horarios. De todas maneras, a la franja horaria nuestra, en el caso que haya sesión de sala especial el día miércoles, deberemos comenzar a sesionar a partir de las 14.30 horas y hasta las 17 horas. Eso quería, para tenerlo presente, señor Presidente, porque eventualmente va a haber un cambio de horario que se debe, no a ninguna circunstancia que el acuerdo de comité. Eso es todo, señor Presidente. Muchas gracias. Nada más. Señor Secretario, sesión especial legislativa, entiendo que es, ¿no? ¿Qué sesión especial? Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en relación a la cuenta, diputado Zafirio? Sí. Ah, después. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en relación a la cuenta? No sé si hay puntos varios, señores, señoras, diputadas. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto destinar, así lo habíamos acordado la semana pasada, los primeros 45 minutos de la sesión para recibir a la señora ministra secretarial de Gobierno, Cecilia Pérez, en relación a sus declaraciones sobre el no acuerdo del Gobierno con la reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño, que contempla, entre otros aspectos, la autonomía progresiva. Y, punto y coma, y al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor fiscal nacional del Ministerio Público y al director nacional de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la denuncia, al sentido de haberse recibido informe de la Policía de Investigaciones que se refería a graves vulneraciones en hogares dependientes del Sename a mediados del año pasado. Esos eran los dos acuerdos que nosotros habíamos adoptado como comisión. Invitar a las autoridades que acabo de señalar en relación a dos temas que causaban inquietud de la comisión. Uno, en relación a las declaraciones del Gobierno respecto al proyecto de reforma constitucional que está en trámite, de hecho ha estado en tabla hoy día, en relación al principio de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Respecto a este tema, se había acordado invitar a la ministra Cecilia Pérez, que se excusó por escrito y además me llamó personalmente y me explicó que el Gobierno había decidido, dado que este es un asunto que corresponde a la cartera del Ministro de Justicia, que aprovechando que además el Ministro de Justicia viene por el informe de la PDI, que es el segundo tema, aprovechar de referirse a esta situación también. Y como acabo de señalar, el tema que nos convoca también en relación con la denuncia en sentido de haberse recibido informe de la Policía de Investigaciones que se refería a graves vulneraciones en hogares dependientes del Sename, para lo cual nos acompaña el Ministro de Justicia, la Directora del Sename, el Fiscal Armendariz, que viene en representación del Fiscal Nacional del Ministerio Público y también el Director Nacional de la PDI, a quienes agradezco mucho su presencia. Deputado Zafiro, usted me ha pedido la palabra. Muchas gracias, Presidente. Yo quiero recordar que quien formuló la petición de invitar a las autoridades que nos acompañan, al señor Ministro de Justicia, al señor Fiscal Nacional, a la señora Directora del Sename y al Director de la PDI, fue el Diputado Marcelo Díaz en la sesión de... Bienvenido, Diputado. De tal manera que de lo que se trata es poder, en la medida de lo posible, llevar algo de tranquilidad al país respecto de un hecho que, desde mi punto de vista, reviste una enorme gravedad. Y tiene que ver con lo siguiente, Presidente, y pido excusas. Si me extiendo, le pido que me lo haga saber y voy a reducir el tiempo lo más posible. Solo para los efectos de construir el contexto en que se plantea este tema, yo quiero recordar que el 9 de mayo del año 2018, esta Cámara aprobó la resolución número 38, en virtud de la cual se solicitó a su Excelencia el Presidente de la República la creación de una instancia amplia, transversal y diversa que se constituya en la Comisión Nacional de Verdad y Reparación en materia de infancia, a fin de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado. Y establecer medidas o mecanismos de reparación en favor de las víctimas y las familias de estas graves vulneraciones de derechos fundamentales. Esto ocurrió el 9 de mayo de 2018. No hubo respuesta sino hasta el 4 de octubre de 2018, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, saquen ustedes por favor la cuenta de los meses, se reitera al Ministro Secretario General de la Presidencia, al Ministro Blumel, la necesidad de contestar el acuerdo formulado por la Cámara. El 23 de octubre, el Ministro Blumel contesta después de la insistencia y en la parte pertinente afirma lo siguiente, finalmente dice, antes se refiere a un conjunto de medidas que el Gobierno estaba tomando en relación con la infancia y concluye en dos líneas respecto de la petición formulada por 127 votos, que era la unanimidad de la sala en los minutos en que se produjo la sesión. Finalmente dice el Ministro Blumel, en relación a la solicitud contenida en la resolución 38, antes mencionada, estamos efectuando la evaluación y análisis pertinente para efectos de considerar la petición. Todavía se está considerando y analizando la petición. Esto ya lleva casi un año. Esto ocurre el 9 de mayo del 2018, insisto. El 1 de junio del 2018, se dicta una resolución por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que dice relación con las obligaciones de los Estados Partes vinculadas a la Convención de Derechos del Niño. Y habla, el informe de Naciones Unidas, de la existencia de una violación grave y sistemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección residencial en Chile, bajo control directo o indirecto del Estado. El primer elemento que hay que destacar es que Naciones Unidas no hace diferencia en quién tiene la administración de los centros, sino que hace recaer la responsabilidad en el Estado, más allá de si ejecuta la obligación por vía directa o a través de organismos colaboradores externos. No hace diferencia en ese sentido respecto de la responsabilidad. ¿Y qué dice en su parte medular el informe? Dice que Chile, el Estado de Chile, viola grave y sistemáticamente los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Y define el concepto de gravedad y de sistematicidad de esas violaciones. El comité, se refiere al Comité de Derechos Humanos, considera que las violaciones son graves si es probable que produzcan daño sustancial a las víctimas. Una determinación con respecto a la gravedad de las violaciones debe tomar en cuenta la escala, la prevalencia, la naturaleza y el impacto de las violaciones denunciadas. El término sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos que conducen a violaciones repetidas y a la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria. El comité, reitera, evalúa la gravedad de las violaciones en Chile a la luz del daño y sufrimiento experimentado por los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial del Sename. Las vulneraciones de derechos afectaron a miles de niños, niñas y adolescentes que entraron a los hogares en todo el territorio del país y durante un periodo largo de tiempo que se prolonga hasta hoy. Las violaciones encontradas son de una naturaleza amplia y su impacto se estima de largo plazo. El comité, concluyo en esta parte, considera que el Estado parte responsable de a graves violaciones de los derechos enunciados en la convención considerando que el sistema de protección residencial de Chile ha resultado en una amplia vulneración de derechos de miles de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo. Y en particular, y hace un desglose de cuáles son, y respecto de lo cual hemos conversado en más de una ocasión no quiero extenderme demasiado de cuáles las acciones que desde el punto de vista del Comité de Naciones Unidas implican esa violación de derechos humanos. Hoy, 10 de julio, el Ministerio de Hacienda perdón, ayer el 9 de julio el Ministerio de Hacienda informa respecto de la evaluación de 9 programas desde el punto de vista de su ejecución y desarrollo presupuestario desde el punto de vista de las finanzas dentro de los, hay un, uno de esos 9 programas es calificado como bueno y se refiere al programa de desarrollo empresarial en los territorios dependiente del Ministerio de Economía y dentro de los peor evaluados está el Fondo de Desarrollo Indígena que depende de la CONADI está el Fondo de Rehabilitación y Reinserción Social que depende de Gendarmería en consecuencia del Ministerio de Justicia y los centros residenciales de administración directa los CREAD que obviamente, como todos sabemos dependen del Senado. El 6 de junio de 2018 el fiscal regional don Marcos Emilford nombrado por el fiscal nacional para los efectos de desarrollar un programa de investigación amplio a lo largo del país respecto de lo que ocurría en materia de protección de derechos humanos de los niños designa un conjunto de fiscales a lo largo del país y constituye en conjunto con la PDI y en algún momento con el Servicio Médico Legal una fuerza de tarea destinada a desarrollar esta investigación que por su magnitud evidentemente tenía todas las complejidades que podemos prever. Ese 6 de junio el fiscal Marcos Emilford ordena el estudio y lo dispone a realizar por la fuerza de tarea de la PDI. Sin embargo no le responden. El 13 de noviembre de 2018 el fiscal Emilford tiene que pedirle cuenta a la PDI respecto de por qué no le han entregado el informe a que hemos estado haciendo referencia. Tampoco le responden. El 1 de abril de 2019 vuelve el fiscal Emilford a pedir cuenta respecto de por qué no le responden en relación con el informe. En atención dice en este segundo caso que el plazo se encuentra vencido desde noviembre de 2018. Créanme que sé por qué no le responden y de alguna manera se desliza en el texto del informe cuando se analiza con rigor. No le responden por qué este informe no fue entregado por la PDI al fiscal Emilford quien tenía cargo de la investigación por una parte pero que además era quien había ordenado que se realizara este informe respecto de las características fundamentales de funcionamiento que además desde mi punto de vista excede las facultades del ministerio público que no es el órgano fiscalizador del Sename y realiza en la práctica de hecho una investigación que más bien corresponde a una fiscalización administrativa más que a una investigación propia de apoyo a una investigación del ministerio público y por qué no lo entrega porque se lo entrega primero al fiscal nacional y se lo entrega primero al fiscal nacional y al fiscal nacional y créanme que lo digo con propiedad lo entrega primero antes de entregárselo al fiscal Emilford lo entrega al ministerio de justicia se podrá decir lo que se quiera pero tengo la certeza que en esta sesión va a quedar claro que lo señalado por su intermedio presidente por el señor ministro de justicia en el sentido de que no conocía el informe no es efectivo no voy a entrar presidente porque no quiero no quiero no quiero abusar del tiempo no voy a entrar en detalles del informe porque la la crueldad de lo que de lo que se da cuenta ahí habla por sí solo no es necesario hacer referencia sino más bien manifestar mi preocupación por un punto específico tal vez una línea del informe hay un hay un dato entregado en el informe que dice que el que el 59% de los abusos cometidos al interior de recintos del cename son cometidos o fueron cometidos perdón por funcionarios o del cename o de los organismos colaboradores ¿qué significa esto? cualquiera de nosotros lo puede entender con mucha facilidad si se llega a establecer que el 50 con la precisión de decir que el 59% de los abusos fueron cometidos por funcionarios yo debo entender que se sabe quién es la víctima qué tipo de delito o de abuso se cometió y quién es el victimario en consecuencia cuando tenemos en la mano un informe que dice Santiago diciembre de 2018 yo digo ¿qué pasó entre diciembre de 2018 y esta fecha con ese a lo menos con ese 59% de delitos que se sabe cuáles son contra quién se cometieron y quién los cometió hemos termino de inmediato presidente créanme que no existe otra motivación para profundizar y ahondar en este tema que no sea el entender que como país tenemos toda la posibilidad de resolver este problema ¿de cuántos niños estamos hablando en establecimientos residenciales? ¿7.000? ¿8.000? ¿10.000? menos o sea un colegio grande un colegio grande ¿alguien podría sostener seriamente que el país no tiene recursos para resolver la situación de 7.000 8.000 o 9.000 niños que están siendo abusados permanentemente en que el abuso se produce en el 100% de los recintos en que las personas que le entregan los medicamentos no tienen ninguna formación para hacerlo y que esos funcionarios representan más del 80% de los que entregan los medicamentos en la noche no lo digo yo lo dice la PDI lo dice la policía de Chile y no y como que todo el mundo había un costado como que se guarda el informe y veamos como arreglamos esto para que el país no se entere asumo el gesto del por su intermedio presidente del director de la PDI como algo que no es una imputación hecha a la PDI yo creo que hicieron un buen trabajo creo que hicieron un buen trabajo pero hicieron un trabajo ordenado fuera de la facultad del ministerio público yo creo que podemos hacer bien las cosas si en el fondo el punto neurálgico y central es eso yo estoy convencido que podemos hacer bien las cosas ¿por qué no las hemos podido hacer bien? porque se ha persistido hasta el cansancio que si hay algo que no se toca es el financiamiento el mecanismo de financiamiento yo estoy disponible para que el 100% si quieren de la administración de los centros lo hagan privados pero mientras el incentivo tenga la perversión de pagar por cada día niño atendido nunca vamos a resolver el problema estamos hablando en cifras redondas de 400 450 mil millones por concepto de subvenciones y otros 400 y tantos mil millones por conceptos de programas que se aplican en distintos centros a lo largo del país y esos recursos no llegan a los niños mayoritariamente no llegan a los niños entonces ojalá podamos comprender que lo que estamos tratando de hacer y en ese sentido yo entiendo la petición formulada por el diputado Marcelo Díaz para invitarles a esta sesión que lo que estamos tratando de hacer es buscar una fórmula que nos permita como país resolver definitivamente este tema y yo creo que no va a haber nadie ni en esta cámara ni en el senado ni en las organizaciones civiles no va a haber nadie ni siquiera me atrevo a pensar probablemente no va a haber nadie en el gobierno que si se llega a un acuerdo razonable respecto de cómo asignar los recursos para invertir la perversión la perversión del estímulo entonces vamos a ver resultar problemas es simplemente insisto en resolver una situación extrema en un colegio con 6.000 o 7.000 alumnos disculpen la pasión pero es que llevo mucho tiempo en esto gracias gracias diputado Zafirio bueno entonces vamos a darle en primer lugar la palabra al ministro de justicia Hernán Larraín yo le quiero sugerir a todos los diputados que escuchemos a nuestro a nuestro perdón no está bien lo que pasa es que el diputado Zafirio me pidió la palabra para hacer una suerte de introducción pero yo les quiero sugerir como lo hacemos siempre en esta comisión es que le demos la palabra a nuestros invitados lo escuchemos y después les hagamos preguntas el ministro de justicia en primer lugar después vamos a escuchar a Susana Tonda como directora del SENAME vamos a escuchar al fiscal nacional subrogante don Javier Amendari y vamos a escuchar al director general de la policía de investigaciones don Héctor Espinosa yo le pido a todos los diputados que preparen sus preguntas el ministro de justicia ha sido invitado principalmente en relación a este informe de la policía de investigaciones efectivamente varios diputados plantearon la inquietud respecto del contenido del informe que lo conocimos públicamente respecto de cuando el ministerio de justicia tomó conocimiento respecto del contenido de este informe cuál fue la interacción con el ministerio público en relación al mismo y también habíamos como lo señalé resuelto invitar a la ministra secretaria general de gobierno por otro tema que dice relación también con infancia y que son las declaraciones de la ministra de Silvia Pérez la semana pasada en relación a algo así no quiero citar comillas como que el gobierno no compartía la reforma constitucional de protección a la infancia en lo que se refiere al principio de autonomía progresiva la ministra Pérez se excusó se va hablando que este es un asunto que lleva el ministro de justicia entonces yo le propongo que esa es la esa es la si quiere le pido al secretario que lea de nuevo la excusa de la ministra Cecilia Pérez usted es libre de referirse o no al tema pero nos gustaría que alguien del gobierno se refiera al tema también del principio de autonomía progresiva porque además es un principio como lo consignamos hoy día el proyecto de ley de entrevistas videograbadas que se aprobó en la mañana que está contenido en ese proyecto de ley que está contenido el proyecto de ley de garantías de la niñez de este gobierno del presidente Piñera que está en la ley de tribunales de familia en la convención de derechos del niño y usted es libre de referirse o no a ese tema pero habíamos invitado a la ministra Cecilia Pérez y ella se excusó porque es otra cartera del gobierno la que está tramitando ese tema esa cartera el ministerio de justicia que usted tiene la suerte de presidir ministro así que le doy la palabra para que se pueda referir a ambos temas si así usted lo estima muchas gracias señor presidente sobre este último aspecto una vez que abordemos y se despeje el debate planteado por las declaraciones del diputado señor Zafirio podremos referirnos a él pero ya esta sesión empezó con una larga exposición el diputado que no solo se refirió a los temas de sus propias declaraciones sino que a otros temas que no dicen relación directamente con ella yo quiero referirme a esas declaraciones porque para eso he sido invitado y me alegro que estén aquí también representantes de la PDI y del ministerio público porque las imputaciones que ha hecho el señor Zafirio deben ser esclarecidas por todos los intervinientes en este hecho debo confesarle presidente que en su minuto tuve dudas de asistir porque las imputaciones que ha hecho el señor Zafirio fueron desmentidas en forma rotunda por todos los partícipes en esta discusión y por lo tanto no sentía yo que había nada más que esclarecer sin embargo veo que el diputado mantiene sus dichos por lo que acabamos de escuchar pero pensamos que lo importante más allá de despejar esas falsedades que ha incurrido reiteradamente el diputado es poder esclarecer lo más importante ¿qué es lo que estamos haciendo con esta niñez vulnerable? porque hay algunos que les gusta sentarse en la tribuna de la superioridad moral para disparar contra todo lo que se mueve y habemos otros que estamos trabajando para resolver este tema y queremos invitar como lo hemos hecho y ya me voy a referir a eso a todos a que resolvamos este tema que tiene larga data que tiene décadas y que quizás si no hubiese sido por la triste y dolorosa muerte de Lisette Villa no tendríamos toda la información nos habría visibilizado este problema quiero señor presidente muy brevemente recordar las expresiones del diputado señor Zafirio el 2 de julio del 2019 dice tengo en mis manos este informe de la policía de investigaciones que tanto el fiscal nacional del ministerio público como el señor ministro de justicia tienen en su poder desde junio del año pasado y que contiene faltas y delitos cometidos en recintos tanto públicos como privados del cename a lo largo del país para que aclaremos a qué informe se refiere el diputado señor Zafirio se refiere a uno que tiene en su mano que lo exhibió en ese día y que corresponde a esta versión este señor presidente corresponde a un informe que hizo la PDI a solicitud del fiscal señor Emil Ford hecha en junio del 2018 este informe en noviembre del 2017 a raíz de lo sucedido en la investigación que llevaba el señor Emil Ford respecto de lo que ocurrió en el caso de Lisette Villa y de las demás implicancias que se conocieron con posterioridad le solicitó como parte de la investigación penal que lleva adelante el señor Emil Ford a la PDI una investigación en todos los centros del cename en 240 centros para investigar la situación de cada uno de los niños y cuáles eran las eventuales vulneraciones que eso pudieran tener ese informe no es este al que ha sido referido el señor diputado Zafirio de manera que cuando él dice que tiene un informe que nosotros tendríamos este ministerio desde junio del año pasado corresponde como él mismo lo acaba de leer y como yo lo puedo reiterar a una solicitud que en junio del año pasado es decir cuando se supone que nosotros tendríamos el informe el señor Emil Ford le solicita a la PDI de manera que tenemos aquí ya para empezar la serie y sucesiva falta de comprensión de los hechos de confusión de los informes y por lo tanto de afirmaciones que no tienen fundamento alguno las vuelve a reiterar hoy día dice tener certeza el diputado señor Zafirio pero no es capaz de acreditar con hechos lo que afirma y desde tiempos inmemoriales el que hace una afirmación debe probar sus dichos hasta la fecha no hay lo tiene desde hace un año hace un año no se había encargado sin embargo se sigue afirmando que se tenía después dice este informe completo es de 28 tomos y da cuenta de la realidad de los 24 centros a lo largo del país dice según se establece en la misma página 23 ya nos vamos a referir a eso de este primer tomo presidente este no es el primer tomo de los 28 que forman parte de la carpeta investigativa que tiene hoy día el fiscal nacional perdón que tiene el fiscal regional como resultado del encargo hecho por la PDI aquí es donde se produce una nueva confirmación de la confusión en que se ha incurrido los 28 tomos narran en detalle según hemos podido acreditar por la información que hemos conocido que se ha hecho pública la situación de estos 240 centros cada uno de los niños y niñas en ello esa investigación es parte de la investigación que lleva el señor Emil que le fuera entregada a fines de abril de este año y que es información reservada porque contiene datos sensibles que forman parte de la investigación penal y por lo tanto nadie ha tenido acceso a ella salvo el señor fiscal Emil lo que aquí dice el señor Safidio el señor diputado de nuevo demuestra que hay problemas de entender qué es qué según sus afirmaciones agrega sin embargo a pesar de que el fiscal nacional y el ministro de justicia conocieron este informe en junio de 2018 el mismo acaba de recordar que este informe está datado en diciembre del 2018 para que lo puedan verificar todo lo que quieran tener acceso a él y que después vamos a constatar fue entregado en abril de este año a el fiscal señor Emil dice el fiscal nacional y el ministro de justicia lo ocultaron y no tomaron las medidas necesarias para impedir que los abusos se siguieran cometiendo es decir el señor diputado hace imputaciones gravísimas que aquí habría complicidad para ocultar una información de manera que los delitos que se estarían denunciando en esa información se siguieran cometiendo nadie sabe todavía el contenido de ese informe porque los 28 tomos no son de público conocimiento los tiene solo el fiscal señor Emil de manera que esta es una imputación falsa absolutamente falsa y grave por las consecuencias que se pueden defender de ella agrega desde mi punto de vista tanto el fiscal nacional como el ministro de justicia al ocultar esta información que da cuenta de eventuales delitos han incurrido en faltas graves y deben renunciar señor presidente yo sería el primero en renunciar si hubiera cometido la décima parte de las imputaciones que aquí se hacen no me sentiría capaz de dar la cara en ninguna parte no solamente este congreso ni a mis hijos ni a mi familia pero las imputaciones que se hacen son falsas y sobre todo sin fundamento alguno todos los fundamentos todos los datos todos los hechos contradicen total y definitivamente las afirmaciones del señor Zafiri agrega el ministerio de justicia oculta y esta es su responsabilidad oculta este informe durante un año para concluir que está incurriendo en una suerte de eventual encubrimiento que desde mi punto de vista habrá que investigar señor presidente si algún diputado tiene ese tipo de antecedentes no es a la opinión pública a la que tiene que recurrir es a los tribunales de justicia es al ministerio público para hacerse cargo ante la instancia competente de su responsabilidad y no lo ha hecho y yo sepa porque no tiene en quien fundar estos hechos agrega más adelante algo que todavía es más delicado dice podemos razonablemente pensar a propósito de los fallecimientos que darían cuenta estos informes podemos razonablemente pensar que esos cuerpos también fueron materia de tráfico de órganos que no ha podido acreditarse por la opacidad con que se ha actuado en esta investigación quiero decir que esta no es la primera vez que el diputado señor Zafirio hace estas afirmaciones en octubre del 2016 declaraba que quien pudo ocultar durante 10 años 1300 muertes perfectamente pudo ocultar durante años donaciones de órganos sin que se respetaran los protocolos correspondientes y ocultar también venta de niños al extranjero bajo la forma de una adopción internacional esta es otra afirmación gravísima aquí se está diciendo que ha habido tráfico de órganos se dice el año 2016 y se repite el año 2019 por la misma persona me pregunto si hay este tipo de suposiciones es posible que no se hayan llevado a la investigación que corresponda puede alguien que si tiene esos antecedentes no ponerlos a disposición porque de lo contrario se imputan delitos extraordinariamente graves como es traficar órganos en donde estarían siendo partícipes me imagino funcionarios y trabajadores del Sename y que tendrían la complicidad de sus autoridades yo creo señor presidente que uno tiene que tener especial cuidado de estas materias y no efectuar ningún tipo de aprovechamiento político de cualquier naturaleza de las graves violaciones a los derechos humanos que si han ocurrido en el Sename y no profitar de ellas porque entonces la seriedad y la responsabilidad de las autoridades de la república quedan entre dichos ese día 2 de julio yo me encontraba por casualidad en una comisión en el Senado y a la salida de esa comisión me preguntaron ¿ha dicho esto el diputado señor Zafirio? dije eso es falso eso no corresponde de la realidad jamás hemos conocido el informe a que hace referencia yo tenía entendido en ese minuto que había un informe una investigación no hemos podido contratar que habían dos esta la investigación de los 28 tomos y un informe que se le pide para que analice eso porque esto puede ser público el otro informe no por lo sensible de los datos por cierto el señor Zafirio diputado de la república señala después de conocer mis declaraciones dice del ministro Larraín yo no esperaba otra respuesta porque es lo políticamente correcto que debía hacer y decir que no conocía el informe señor presidente si uno no conoce el informe ¿cómo puede decir algo distinto? aquí no estamos hablando de lo políticamente correcto estamos hablando de la verdad de lo que ha ocurrido en la realidad quiero señalar que el mismo 2 de julio la policía de investigaciones emite un comunicado que señala lo siguiente primero con fecha 25 de abril del 2019 se hizo entrega al fiscal regional de los lagos los informes relativos a la investigación de dicha causa a través de los canales formales establecidos para dicho procedimiento y de acuerdo con la legislación vigente el único destinatario de dicha destinación agrega de dicha comunicación fue el fiscal requiriente señor Emilford por lo cual no es efectivo que se hayan enviado copias al señor ministro de justicia estos son los hechos los datos no las interpretaciones no las opiniones a continuación a continuación perdón presidente aquí las afirmaciones que se han hecho demasiado graves yo le pido a esta comisión que me permita terminar esta exposición y luego escuchar a la directora del cename porque ante esta gravedad no hemos estado durmiendo desde que llegamos al gobierno hemos estado activas y responsablemente haciéndonos cargo de esta realidad que es producto de muchos años de descuido y de olvido de la situación de los menores en Chile la fiscalía nacional muy luego hará otro tanto y explicará con detalle los hechos que han rodeado esta situación algo ya referí y recordaba el señor Emilfo efectivamente el 7 de noviembre del 2017 el señor Emilfo le pide a la PDI que haga una investigación de estos 240 centros el 6 de junio del 2018 le envía a la PDI una nueva solicitud pidiéndole que se constituya una fuerza una fuerza de trabajo en la PDI para que investigue los resultados que podría tener esos 28 tomos está refiriéndose a este documento y efectivamente el 13 de noviembre del 2018 el señor Emilfo insiste en requerir esos informes lo reitero el 1 de abril y el 23 de abril el señor Emilfo lo hace públicamente ese día 23 de abril de este año perdón de este año la policía de investigaciones le envía al fiscal Emilfo los dos informes ese día los informes si bien este dice está datado en diciembre no habían sido enviados no sé cuándo y por qué no tengo esos antecedentes solo tengo los antecedentes que se han dado a conocer públicamente conocido el informe por el señor Emilfo le hace llegar el 6 de mayo este informe no los 28 tomos porque esos son reservados no pueden circular son parte de la investigación penal a la unidad en análisis jurídico de la fiscalía nacional esta a su vez el 16 de mayo le dice que esto debe ser puesto en conocimiento del fiscal nacional cosa que finalmente se hace y da cuenta la información de la fiscalía que se hace a través de la declaración pública de ese mismo día sin embargo a pesar de esto el 2 de julio el diputado señor Zafirio hace las afirmaciones que hemos conocido y que ha reiterado en esta fecha no obstante todos los desmentidos el señor Zafirio ha mantenido estos dichos lo cual le agrega gravedad a las cosas porque pareciera que su palabra es la única que vale más allá de los hechos de la realidad y de lo que está pasando ahora hemos tratado de entender por qué el señor Zafirio pudiera estar realizando estas afirmaciones en especial él hace referencia a la página 23 de este informe yo quiero leer este texto porque a mí me parece que esto es lo que explica el problema que ha llevado a conclusiones erróneas dice el informe de la PDI en el análisis que el reporte final que es la investigación que forma parte de la carpeta investigativa está conformado por 28 tomos con otros detalles cuyos resultados obtenidos presentan una relevancia tal que hicieron necesario dar cuenta de ello a las autoridades de gobierno competente como conocimiento y evidencia útil para la toma de decisiones y la construcción de políticas basadas en la evidencia aquí el señor Zafirio en otras declaraciones ha dicho que estas autoridades competentes serían el fiscal nacional y el ministerio de justicia interpretación libre porque en ninguna parte así lo señala el texto es una interpretación que hace el diputado señor Zafirio y lo que revela a mi curso la enorme contradicción del mencionado diputado el aludido diputado es que en realidad lo que está haciendo este informe es decir que en virtud de lo grave del contenido de estos 28 tomos hemos decidido poner esto en conocimiento de las autoridades pero agrega a continuación esta es la parte que termina por completar la oración como decían de esta forma el 6 de junio del año en curso 2018 este informe es de diciembre del 2018 y a la luz de la información obtenida a partir de estas diligencias el ministerio público mediante el oficio reservado solicitó a la fuerza de tareas ename de la policía de investigaciones comillas generar un completo informe que contemple un análisis y estudio de los hallazgos obtenidos en relación con el cuidado y preservación de la vida de integridad física y psicológica de los niños niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del estado aquí está la confusión en que ha incurrido el diputado señor Zafirio porque él ha leído esto como si al conocer la PDI los primeros resultados de la investigación los que están en los 28 tomos hubiera ya decidido informar a las autoridades competentes que él dice que son tales y cuales pero que no está dicho en ninguna parte pero en realidad lo que está diciendo este informe en esa página es que a partir de esos antecedentes y el director de la PDI podrá confirmar o no estas aseveraciones la PDI decide perdón no bien digo perdón la PDI decide pedirle a su fuerza de investigación que haga un informe que es este él dice que está en poder del ministerio de justicia este informe hace un año hace un año la PDI pidió hacer este informe díganme cómo se explica una cosa tan contraria a la física o a la metafísica no tiene explicación porque no corresponde a los hechos ni a la realidad no corresponde simplemente no había este informe a la fecha que dice él que ya estaba en manos de distintas autoridades no estaba hecho ese informe y el informe de los 28 tomos estaba en proceso y con los antecedentes que tenían recién se empezaron a hacer estas evaluaciones que estuvieron listas en diciembre y que se entregaron en noviembre señor presidente los datos en forma contundente y rotunda desmienten las afirmaciones del diputado señor Zafirio y yo quiero decir que no soy yo no es el ministro de justicia el que debe dar explicaciones de lo que ha ocurrido es el diputado señor Zafirio el que no ha podido demostrar las afirmaciones que ha hecho el que ha sido desmentido rotundamente por ella quien debe dar esas explicaciones públicas porque me parece que las afirmaciones son demasiado graves como para dejarlas pasar sin su rectificación y sin que se den incluso las excusas públicas por los errores en que ha incurrido el señor diputado recién decía que había que darle tranquilidad al país así es pero la tranquilidad se la vamos a dar diciendo la verdad no inventando falsedades que no se ajuntan a la realidad como lo ha hecho reiteradamente el diputado señor Zafirio quiero agregar señor presidente estas afirmaciones aparte de que no son congruentes con la realidad no se compadecen con ellas incurren en una falta de lógica y de sentido que tengo que subrayar ¿por qué este ministerio habría de ocultar esta información? en circunstancias que este ministerio conjuntamente con el Senado y por especial preocupación del presidente de la república don Sebastián Piñera encargó una auditoría social que llevó adelante la dirección nacional del Sename auditoría social que hizo algo probablemente un ejercicio similar al que hizo la PDI recorrió centro por centro niño por niño de los CREAT y de los organismos colaboradores asociados para saber exactamente esa realidad no teníamos los antecedentes que estaba llevando adelante la PDI todavía no los tenemos porque están en parte de la investigación que lleva adelante el señor fiscal Emilfo nosotros quisimos saber la verdad porque las aprehensiones que había sobre esta materia eran demasiado graves y teníamos que enfrentarla hicimos la auditoría social señor presidente y esos resultados fueron dados a conocer públicamente innominadamente por cierto porque aquí no vamos a ocultar nada como probablemente ocurrió alguna vez en el pasado ¿por qué habríamos de ocultar antecedentes cuando lo que queremos es resolver los problemas y es lo que estamos haciendo señor presidente adicionalmente aquí se ha traído a colación ¿por qué habríamos de ocultar un informe que es coincidente en lo sustantivo con el informe que dio a conocer Naciones Unidas a través del Comité de la Niñez y que recibió el gobierno precisamente en junio del año pasado en junio del año pasado conocimos ese informe el informe como ha sido leído en parte contiene afirmaciones gravísimas para Chile gravísimas porque dice que aquí se han vulnerado en forma grave y sistemática los derechos de la niñez bueno hubo una sesión de esta cámara en su minuto y no voy a volver sobre ello ¿qué hicimos nosotros con ese informe? una vez que lo conocimos lo estudiamos lo dimos a conocer señor presidente y lo publicamos en la página web del ministerio y el presidente le encargó a este ministerio que coordinara las acciones para hacerse cargo de todas y cada una de las observaciones que tenía ese informe cosa que hicimos ese informe se tradujo en una comisión de trabajo que coordinó en nuestro ministerio hasta aquí la coordinadora la señora Danae Fuentes con todas las instituciones que estaban mencionadas invitamos también al congreso para que formara parte de eso porque también el congreso ha sido cuestionado en algunas afirmaciones respecto de ella no sé qué habrá hecho respecto este congreso de esa afirmación pero el congreso particularmente la cámara de diputados se restó de participar en esa comisión recuerdo incluso el propio diputado señor Zafirio recomendar que no se hiciera parte porque estimaba que era no pertinente dada la autonomía independencia de la cámara de diputados nosotros respetamos la no participación pero todas las otras instituciones participaron nosotros en noviembre del año pasado entregamos la respuesta que hicimos pública está también publicada en la página web del ministerio en que nos hacemos cargo de todas y cada una de esas afirmaciones y comprometemos un programa de trabajo quiero decirle que hemos hecho el seguimiento hace pocas semanas atrás al culminar el primer semestre le hemos enviado a todos los que tomaron compromisos que se incorporaron en la presentación que hicimos ante Naciones Unidas para dar cuenta de cómo está el estado de avance porque esto señor presidente nos ha servido precisamente para mejorar y rectificar los graves errores que se han cometido en el pasado y estamos trabajando con todas las instituciones en forma positiva concreta y comprometida para asumir las observaciones que nos hizo Naciones Unidas porque habríamos de ocultar entonces este informe si estamos dando a conocer y trabajando en ello desde un punto de vista político señor presidente las investigaciones que dan cuenta los informes de la PDI ¿a qué gobierno corresponden? ¿son hechos ocurridos bajo nuestro gobierno? no corresponden a hechos ocurridos con anterioridad no quiero hacer un juicio político lo que quiero decir es que precisamente si uno quisiera hacer aprovechamiento político lo que deberíamos haber hecho es decir no miren lo que pasó en el gobierno pasado no señor presidente no lo hemos hecho por eso ni hemos hecho responsabilidad al contrario cuando hacemos el informe a Naciones Unidas decimos Chile ha cometido graves errores pero estos errores empezaron a corregirse durante el gobierno de la presidenta Bachelet porque no es nuestro ánimo apuntar con el dedo a alguien porque aquí somos todos responsables como país algunas empezaron a tomar en ese gobierno y luego siguieron en este gobierno de manera que qué doble intención pudiéramos tener cuando si alguien pensara mal pudiera pensar que deberíamos haber hecho aprovechamiento no hay que hacer aprovechamientos políticos de estos hechos señor presidente son demasiado graves nos comprometen a todos y lo que tenemos que hacer es corregirlo en lugar de apuntar con el dedo sobre todo cuando no se tienen antecedentes como está ocurriendo en este caso finalmente aquí se dice que lo que está haciendo el ministerio de justicia y el fiscal nacional es ocultar la comisión de delitos señor presidente los informes a que estamos haciendo referencia han sido encargados por un fiscal regional que está investigando los delitos que se hayan cometido en el cename cómo se podría estar ocultando una información que tiene el órgano persecutor esto ya sí carece de toda explicación lógica y carece como afirmación de toda sensatez si es el fiscal regional que tiene toda la información ¿qué podemos estar nosotros ocultando? ¿para qué? realmente son afirmaciones gravísimas que por su falsedad exigen una explicación ante el país porque de lo contrario realmente señor presidente la opinión pública con razón se sorprende porque pareciera que todo lo que se ha dicho ahora corresponde a actuaciones ocurridas durante el actual momento que son situaciones de hoy y que este gobierno está siendo cómplice de ocultar delitos nada más falso pero nada más grave para seguir enlodando un hecho delicado y ahora por lo demás las investigaciones están arrojando algunos resultados hay acusaciones en contra de cuatro personas que pertenecieron al que de Galvarino donde Lisset Villa están siendo acusadas de delitos que van a merecer penas graves el único informe señor presidente que nosotros recibimos como subsecretaría de justicia y también recibió el cename fue uno del 8 de junio del fiscal señor Emilford que informa de la existencia de 28 casos médicamente complejos efectivamente esa información la recibimos y esa información motivó a que el cename y la directora puede dar cuenta de estos hechos hicieron una exhaustiva investigación de cada uno de esos 28 casos podemos dar todos los detalles no solamente se hizo la investigación también se dio a conocer públicamente porque repito nos asiste el compromiso de la transparencia en lo que estamos haciendo y por lo tanto la directora explicó la situación que afectaba a cada uno de esos casos haciéndose cargo de ellos y quiero decir que hasta el día de hoy hay seguimiento de estos hechos de cada uno de estos menores involucrados en el informe del 8 menores y adultos perdón a esta altura de cada uno de los casos que hizo mención en ese oficio el señor Emilford insisto en nuestro compromiso con la transparencia ya lo he dicho el informe del comité de los derechos del niño fue publicado por nosotros tan pronto hubimos hechos los estudios y preparado una estrategia para ver cómo nos hacíamos cargo como país de esta situación y sobre la situación de los fallecimientos que ocurren en el Sename quiero decir que el Sename informa mensualmente al Congreso sobre estos sectores y que este ministerio de acuerdo a sus compromisos lo hace trimestralmente incorporando toda la información del trimestre a las comisiones de constitución de ambas cámaras a la comisión de familia de esta corporación y a las comisiones de presupuesto la mixta de presupuesto y al especial que se aboca a los temas de la niñez y adicionalmente la información está publicada en la página web del Senado aquí no hay nada que ocultar señor presidente todo es público y todo se debe investigar por otra parte el diputado señor Zafirio ha señalado que todo esto se hizo para ocultar este hecho de manera de poder permitir la tramitación de la ley de subvención del Senado por favor señor presidente los hechos que no eran conocidos son una contradicción porque lo que queremos nosotros a través de esta mayor subvención es permitir que los organismos colaboradores tengan los recursos suficientes para que hagan mejor su trabajo todavía no alcanzamos a hacerla bien porque todavía no le hemos traspasado todos los recursos necesarios los CREAT tienen muchísimo más apoyo económico por niños de parte del Estado no solamente hemos hecho eso y lo discutimos en esta comisión aquí este proyecto va a permitir la supervisión y fiscalización de las OCAS va a permitir dar instructivos para ver cómo se cumplen los compromisos de las OCAS va a permitir disolver esos organismos colaboradores y acreditados aparte de las sanciones que puedan tener por otros motivos va a permitir disolverlos en caso que cumplan gravemente sus funciones es decir todo lo contrario estamos trabajando para mejorar la atención de los niños pretender que esa información se ocultara para beneficiar la tramitación de la ley es una información absolutamente inaceptable simultáneamente estábamos dando a conocer mientras se tramitaba este proyecto de ley el informe de los derechos del niño de las Naciones Unidas y la auditoría social contradictorio no conversan las afirmaciones del señor diputado con los hechos reales de los cuales hemos sido protagonistas y concluyo esta parte de mi intervención señor presidente reiterando nuestra enorme preocupación por las afirmaciones que ha hecho el señor Zafirio respecto de la existencia de tráfico de órganos esta no es una afirmación baladí que uno pueda dejar pasar la ha hecho en forma reiterada en distintos tiempos y sin embargo hasta la fecha que yo sepa aparte de formular imputaciones graves de comisión de delitos que habrían cometido algunas personas no hay ninguna fundamentación ninguna presentación hecha a los organismos competentes le hace el ministerio público para que investigue estos hechos ni siquiera se ha pedido que se haga una investigación administrativa sumaria nada solamente afirmaciones que ciertamente para la opinión pública no pueden sino causar asombro porque las especulaciones de esta naturaleza no son necesariamente comprendidas en su justa dimensión por la opinión pública señor presidente al terminar esta exposición quiero reiterar que para nuestro gobierno la niñez está primero los niños están primero en forma seria y efectiva que ha sido el compromiso que hemos tomado todos desde el primer día quiero decir que la situación con que nos hemos enfrentado desde que asumimos es muy grave y se han hecho los máximos esfuerzos yo le podría mostrar señor presidente no solamente lo que se va a referir la señora directora del cename de lo que se está haciendo en concreto para revertir esta situación no solamente los protocolos que se han tomado para que cada vez que haya un niño que haya sido afectado en sus derechos se hagan las investigaciones sumarias se hagan las denuncias del ministerio público para que todo sea debidamente resuelto y sustentado yo le podría mostrar señor presidente la información que yo recibo cada vez que hay un niño que tiene una lesión que tiene un intento de suicidio o cualquier cosa que ocurra porque hay situaciones graves hay niños extraordinariamente dañados que tienen problemas de distinta naturaleza y no obstante los mil esfuerzos que se hacen y probablemente son todavía insuficientes pero los mil que se hacen no permiten evitar que todo sea perfecto cada vez que ocurre alguien algo de esta naturaleza la preocupación por cada niño o niña afectado es personal yo le podría leer presidente informaciones que he recibido cuando un niño ha tenido uno de estos problemas graves de la directora regional del Sename del área que lo va a ver a la clínica recuerdo uno en que decía el informe que remitía lo había ido a ver al niño en un minuto poco antes de que empezara el partido de Chile esto es reciente y lo había acompañado un tiempo ahí porque hemos querido presidente no solamente resolver a través de políticas públicas a través de legislación a través de mayores recursos a través de mil formas esta situación sino que también con un componente humano tenemos un compromiso personal con esta situación por eso duele mucho que ante la gravedad de la situación que ha afectado a esta niñez aparezcan imputaciones falsas sin ningún fundamento aparezcan especulaciones sorprendentes sobre eventuales comisiones de delitos que no se sustentan y que no se llevan a los organismos competentes es grave señor presidente es doloroso no nos van a detener un segundo en lo que estamos haciendo porque sabemos que son falsas pero creo que el país merece un nivel distinto para tratar estos hechos no el que ha incurrido en el diputado señor Zafirio que hasta la fecha todavía no ha tenido la interesa para reconocer sus errores ni para reconocer que no tiene fundamento en sus afirmaciones ni para pedir disculpas por las graves imputaciones que ha hecho sin fundamento que afectan a la honra de las personas he dicho señor presidente gracias diría que pudiera hablar la señora Susana Tonda explicando lo que hemos hecho por supuesto para eso fue invitada muchas gracias ministro vamos a escuchar yo dígame yo pedí la invitación yo no recuerdo haber pedido invitar a la directora del Senado me ha dicho no se acordó así no es que no la quiera escuchar pero yo prefiero primero delucidar esto luego entrar a que el gobierno nos cuente los 40 programas que está poniendo en marcha que los conocemos pero ha sido convocado por la cámara para este objeto entonces aquí se han dicho cosas bien importantes y yo creo que es importante esclarecerla entonces prefiero escuchar al representante del fiscal nacional al director general de la PDI y luego si hay tiempo después del debate de los parlamentarios a la directora del Senado porque el ejecutivo se representa tras del ministro y él tiene los privilegios del colegio legislador nadie más que el ministro gracias diputado pero a ver está acompañando al ministro la directora del Senado este informe de la PDI por el cual han sido convocados todas las autoridades tiene que ver con el Senado yo no quiero desaprovechar la oportunidad de escuchar a la directora yo no tengo ningún problema de destinar toda la sesión a esto yo sé que tenemos en el segundo lugar de la tabla el proyecto de reforma al tribunal constitucional yo soy coautor de alguna reforma pero yo creo que dada la atención pública que con justa razón ha causado esta situación yo prefiero que escuchemos a todos nuestros invitados y después yo estoy anotando a todos los diputados incluyendo al diputado Díaz a la diputada Castillo que me han pedido el uso de la palabra tenemos hasta las 17.30 horas yo creo que es un tiempo prudente para escuchar a nuestros invitados y dilucidar los temas que le interesan a la opinión pública así que Presidente perdón quiero insistir la citación o la invitación de estas autoridades para dilucidar pero la invitación es una invitación es para dilucidar la situación del informe yo no tengo problema en que hable la directora del Sename pero por supuesto ¿puedo terminar de hablar? ¿Puedo terminar de hablar? Presidente es que ya le he dado dos interrupciones estoy haciendo uso de mi derecho a hablar es que podemos escuchar a nuestro invitado pero Presidente ¿puedo terminar de hablar? obviamente se ha referido al informe diputado le acabo de decir Presidente ¿puedo terminar de hablar? Continúe por favor yo pedí esta invitación no incluía el Sename explícitamente porque la duda está en el origen del informe su fecha y el tránsito que tuvo entre el Ministerio de Justicia la PDI y la Fiscalía yo no tengo problema en escuchar el Sename en un momento procesal pertinente que es luego de aclarar esto porque si no se nos va el foco de la conversación y de la razón por la que pedimos estas invitaciones o estas citaciones o convocatorias entiendo que no es que haya un desprecio por lo programático por el contrario pero creo que aquí se han hecho afirmaciones muy muy graves me interesa saber exactamente qué es lo que pasó con el informe si el Ministro dice lo que dice es correcto bueno entonces eso es crítico de desentrañarlo ahora y no sé qué sentido tiene que pasemos a conocer la oferta programática del Sename en este momento si lo que tenemos es dilucir en el informe gracias al diputado Díaz diputado Hugo Utiere y después quiero que escuchemos a nuestros invitados no presidente solamente mire aquí están ya están los invitados yo creo que démosle discurso progresivo a los autos así es tomémosle es lo que estoy tratando de hacer personas que tomen también quiero escuchar a la directora de la policía de investigaciones me interesa escuchar y más breve sea el relato mejor y pasamos luego a hacer la consulta correspondiente presidente muchas gracias entonces saludamos nuevamente a la directora nacional del Sename obviamente la invitación dice relación con el informe de la policía de investigaciones en relación a los hechos ocurridos en las dependencias del Sename en las residencias del Sename y también en residencias de entidades colaboradoras el año 2007 y como es aludido constantemente el Sename que usted dirige para nosotros es muy importante poder contar con su testimonio en esta comisión le doy la palabra a Sebastián muchas gracias señor presidente y por su intermedio saludo a todos los señores diputados y diputadas me voy a referir obviamente al informe que ha hecho alusión el ministro recibido de la PDI desde la fiscalía oficialmente el viernes de la semana pasada anteriormente por lo que fue informado en CIPER Chile el informe de la PDI sobre el funcionamiento de los centros residenciales del servicio que por cierto valoramos enormemente refleja un diagnóstico que compartimos y como hemos señalado en reiteradas oportunidades dan cuenta de la profunda crisis transversalmente reconocida en que encontramos el Sename hace aproximadamente 15 meses y que ha afectado no solo la estructura y la organización del servicio sino lo más relevante a su oferta programática y a la calidad de sus servicios y al cuidado de los niños niñas y adolescentes que están bajo nuestro cuidado la cruda realidad del Sename que se arrastra por año es un diagnóstico totalmente compartido tanto por expertos nacionales como internacionales y ha sido precisamente lo que nos ha motivado a actuar en importantes y profundas reformas al sistema de protección de los niños niñas y adolescentes del país estamos estudiando en detalle el contenido del informe con el objetivo de enriquecer los planes y proyectos en marcha para enfrentar esta crisis no obstante ello creo importante dar cuenta de las principales tareas que ya estamos realizando considerando el impacto directo que pueden tener en la vida de los niños niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado y tal como aquí se ha planteado por el diputado Zafirio especialmente aquellos que están en cuidado residencial la primera tarea que estamos abocando con gran prioridad es el nuevo sistema de cuidados alternativos residencial de administración directa sin duda la crisis más severa que también está señalada en este informe estaba radicada en el sistema residencial de administración directa de los conocidos CREAT razón por la cual ha sido ello lo que nos hemos abocado con fuerza desde el primer día y lo seguiremos haciendo hasta cerrar por completo todos los CREAT que existen actualmente en el país cerrar los CREAT y transformarlos en residencias familiares es sin duda un profundo cambio en la mirada respecto a cómo el Estado entiende el cuidado protección reparación y restitución de derechos de niños niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos más fundamentales son niños niñas y adolescentes que por una decisión de tribunal están bajo el cuidado del Estado cerrar los CREAT y transformarlos en residencias familiares significa pasar del cuidado masivo impersonal con fuertes restricciones a las dinámicas internas que ha sido ampliamente criticado en todos los informes incluyendo este a un cuidado de carácter familiar más personalizado y con dinámicas similares a las que vive una familia el proceso de cierre de CREAT iniciado a fines del año 2018 con el cierre de Playa Anche y la apertura de cuatro residencias familiares en Valparaíso contempla un proceso gradual de cierres en las regiones donde actualmente funciona este proceso de transición tomará los siguientes dos años para este año en 2019 ya se ha producido se está reduciendo el cierre del CREA Galvarino CREA de Arica CREA Nuevo Amanecer en la octava región y CREA Pudahuel de la región metropolitana esperamos terminar este año con 15 nuevas residencias familiares y con cuatro CREAT menos esta reestructuración del sistema de cuidado residencial requiere no solo de cambios en el tipo de residencia en la que habitan los niños niñas y adolescentes sino también en nuevos dispositivos como son las residencias de alta especialidad que hemos inaugurado la primera en Providencia y que esperamos terminar este año con cuatro de estas residencias la segunda tarea en que estamos abocados fuertemente fortalecer el sistema de cuidado alternativo residencial administrado por organismos colaboradores que tal como lo señala el informe la mayor parte de las residencias del país son administradas por ello estos organismos colaboradores han realizado a lo largo de la historia de nuestro país una labor bailosísima en el ámbito del cuidado de los niños niños y adolescentes vulnerados incluso antes que existiera el cename sin duda este sistema residencial es precario y necesita mejoras en distintos ámbitos de acción como también ha sido señalado aquí por el diputado sabemos que la difícil tarea del cuidado de los niños con duras historias de vida requiere no solo el cariño y la buena voluntad sino también de estándares y competencias técnicas de mejor calidad es por ello que desde este año y del año pasado ya venimos trabajando con expertos en mesas técnicas para la definición de mejores estándares de atención que mejoren la calidad de vida de esos niños en la residencia de los organismos colaboradores los que podrán ser implementados en forma gradual a partir del segundo semestre de este año a medida que podamos aumentar los recursos dado que la subvención actual es totalmente insuficiente para abordar las necesidades de los niños como también ha sido reconocido en esta instancia ya hemos iniciado los nuevos procesos de solicitaciones de residencia por grupos etarios y nuevos modelos de intervención que permiten mejorar la oferta y disminuir los riesgos de las vulneraciones señaladas adicionalmente a partir de agosto de este año los adultos con discapacidad que por razones humanitarias se mantienen en la red Sename porque no hay quien los reciba pasarán a ser responsabilidad de Senadis lo que permitirá separar las residencias de discapacidad también por grupo etario y especializarlas del servicio solo en el cuidado de los niños complementario al anterior a partir del mes de agosto del año 2018 iniciamos cambios y mejoras significativas en los procesos y sistemas de supervisión proyecto que se encuentra en su segundo año de implementación con importantes avances que permiten incorporar distintos mecanismos y movilidades de supervisión y acompañamiento técnico también en la fiscalización en el uso y los destinos de los recursos transferidos nuestra tercera gran tarea reestructuración del programa de familias de acogida el programa de familia de acogida es clave es clave absolutamente clave dentro del sistema de cuidados alternativos porque es prioritario antes del cuidado residencial permite otorgar un cuidado de carácter familiar a un niño y una niña que debe ser alejado de su familia por lo del tribunal ya iniciamos este año la primera etapa de fortalecimiento de este programa con aumento de cobertura y mejora en la calidad de intervención por primera vez los ingresos de los niños a este tipo de cuidados alternativos han superado a los niños que han ingresado a residencia lo que sin duda es un gran logro que se inició en el gobierno anterior la segunda etapa de rediseño de cuidados alternativos familiares requiere importantes mejoras especialmente en el área de la convocatoria evaluación selección de la familia y en programas de familias de acogidas externas que hoy día son una minoría lo que aún es incipiente para ello UNICEF nos ha apoyado con un estudio que nos ha permitido este rediseño y a partir del año de 2020 implementaremos la oferta con familias de acogida de emergencia la cuarta tarea y no menos relevante para el tema a que se refiere este informe es que un buen sistema de protección a las niñas vulneradas debe contemplar una oferta ambulatoria que se ajuste a las necesidades de los niños porque se trata de levantar la mayor cantidad de barreras para el ingreso de niños a cuidado residencial que solo debe entenderse como medida de última instancia hemos recibido hace un par de meses el informe final del estudio realizado por el apoyo UNICEF que viene a confirmar el diagnóstico ampliamente compartido respecto a las deficiencias de la oferta ambulatoria del servicio programas mal diseñados oferta insuficiente y excesiva especialización hacen que los problemas actualmente existentes y su distribución territorial no den respuesta a la necesidad de los niños y de los territorios para ello hemos iniciado la reestructuración de los programas ambulatorios partiendo ya este año 2019 con la licitación de dos nuevos modelos un programa multimodal territorial y otro de programa multiespecializado a continuación quisiera detallar algunos comentarios adicionales a todas y cada una de las conclusiones del informe entregado por la policía de investigaciones en primer lugar se habla de debilidades en cobertura residencial el estado debe asegurar la oferta de cuidados alternativos adecuada en todas las regiones del país la combinación de programas de familias de acogida y residenciales debe responder a las necesidades geográficas priorizando en la medida de lo posible el cuidado familiar importante destacar que dicha oferta es provista y debe ser provista por el servicio a través de administración directa y de organismos colaboradores quienes como ya se ha señalado han fortalecido históricamente el sistema con recursos especializaciones e innovaciones que son indispensables para el sistema el segundo punto dice que la oferta no corresponde a la población con perfil clínico los nuevos modelos residenciales basados en evidencias internacional y lineamientos de naciones unidas son más pequeños y familiares insertos en las comunidades con foco en las intervenciones psicosociales de los niños y familias y con prestaciones para los problemas de salud física y mental entregados desde el sector salud en todos los niveles incluyendo por supuesto las hospitalizaciones de distintos niveles que pueden ser necesarios el tercer punto dice relación con que el sistema residencial tiene una ocupación del 80% y hay una mala distribución geográfica en primer lugar quisiera destacar que la baja a los ingresos de los niños en residencia es parte de la política pública deseada pero estamos conscientes que hay que mejorar la distribución geográfica de la oferta de cuidado alternativo tanto residencial como de familia acogida y por ello que ya se están considerando las distintas realidades regionales en la planificación y en los nuevos procesos licitatorios que están ya en curso en cuarto lugar se señala que la segmentación de oferta residencial no está de acuerdo a niveles de complejidad se señala que a pesar de que el servicio define a todas las residencias como centros de alta complejidad en la práctica existen distintas percepciones de la complejidad de las residencias según el historial conductual y o problema salud mental de los niños importante destacar que el rediseño de la oferta residencial en curso está enfocado en la creación de residencias de tipo residencial por curso de vida de los niños niños y adolescentes insisto que es fundamental para disminuir el riesgo de vulneraciones y no por niveles de complejidad asociados al sujeto de atención basado en evidencias y estándares internacionalmente probados para claridad de los organismos colaboradores este rediseño se está abordando en las nuevas licitaciones de residencias y en la actualización de las orientaciones técnicas y otras normativas relacionadas en quinto lugar se señala que existe una sobre institucionalización de los niños niños y adolescentes los nuevos modelos de intervención de residencias de vida familiar considera distintos plazos de intervención en residencias y vinculación familiar según el grupo etario menos plazos objetivos a menor edad y en el caso adolescente también debe incluirse intervención que incluya preparación para la vida independiente ya que lamentablemente existe un porcentaje de jóvenes que no se logra la vinculación familiar y tenemos que prepararlos para la vida independiente actualmente en los niños menores hace 6 años la institucionalización super menor a 12 meses llega al 65% y menor a 18 meses alcanza el 80% se ha ido avanzando también en esta materia en los menores grupos etarios el punto 6 de las conclusiones del informe plantea como debilidad la coexistencia de niños con adultos me es muy grato informarles que ya está en implementación la solución a la coexistencia con adultos en las residencias de discapacidad que permanecían en el cename vuelvo a repetir por razones humanitarias porque no había nadie quien los recibiera todas las nuevas licitaciones para residencias de OCA y las nuevas residencias familiares de administración directa ya tienen la separación por grupo etario y a partir de agosto de este año pasan a ser responsabilidad del cenadis todos los adultos lo cual nos tiene muy contentos el punto 7 del informe habla de salud en relación a que los usuarios con perfil clínico que existen en la residencia residentes con patologías psiquiátricas con patologías médicas y o de discapacidad insistimos estamos de acuerdo con el informe de la PDI que este tema debe ser asumido por la red de salud manteniendo el servicio evidentemente la intervención psicosocial complementaria que corresponde el punto 8 dice que no hay una red de atención de salud prioritaria para los niños bajo protección del estado estamos trabajando con salud ya estamos con avances importantes en la prioridad que tienen los niños de la red cename en la atención primaria y a continuación estamos entrando en lo que son ya las hospitalizaciones pero estamos totalmente de acuerdo que debe ser una población prioritaria de atención en la red de salud el punto 9 plantea que hay una ausencia de protocolos mínimos en la residencia de las OCC todas las residencias visitadas debieron contar con la documentación de protocolo del servicio y conocer su contenido porque efectivamente es parte de la normativa del servicio y hemos verificado que así debió ser no obstante dadas las respuestas en las OCC señaladas en el informe se procederá a actualizar todos los protocolos obligatorios en los programas residenciales y se reforzará la supervisión en este aspecto tanto en existencia conocimiento como aplicación en el nuevo modelo de supervisión técnica el punto 10 hace referencia con el abandono nuevamente estamos de acuerdo con el diagnóstico que efectivamente los niños y niñas que abandonan la residencia no vuelven a estas por falta de adherencia a los programas principalmente porque los programas y los modelos de intervención no logran satisfacer su necesidad y lo más importante que es lo que de verdad nos amarga a todos y creo que a todos los que estamos aquí presentes no logran interrumpir la trayectoria de daño que traen los niños que están gravemente vulnerados a sus derechos y con un daño increíble por su trayectoria de vía y a ello obedece el rediseño en implementación aquí se referencia anteriormente el punto 11 es el que habla de las posibles vulneraciones a los derechos humanos de los niños niños y adolescentes en residencia sin duda el cómo evitar la revulneración de los niños niñas y adolescentes en su estadía residencial por maltrato y o abuso tanto de adultos como de pares es un tema y objeto central de los nuevos modelos residenciales en todo el mundo y una de las principales preocupaciones de los expertos que dan origen a los lineamientos de los organismos internacionales que en esta materia se señalan y que también están incorporados en el informe que entrega la policía de investigación el rediseño del sistema residencial que se está implementando en Chile incorpora dichos lineamientos y se está implementando una actualización al procedimiento de información y denuncias de hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de los niños bajo el cuidado o atendidos por organismos colaboradores o programas de administración directa de servicio es relevante señalar que el nuevo sistema de supervisión integral incorpora un módulo especial de seguimiento y control de todas las eventuales vulneraciones lo que permitirá gestionar esta información para que no suceda lo que dice el informe que hay algunos casos que no están denunciados y que nos permitirá gestionarla para acciones preventivas y mejora de los protocolos no solo tenemos que exigir las denuncias respectivas sino que también tenemos que ir incorporando mejora en los protocolos que permita prevenir esas re vulneraciones es importante destacar como hechos positivos que para disminuir estas re vulneraciones de derechos de los niños en cuidado alternativo que han sido denunciadas tal como lo ha señalado el ministro por todos los diagnósticos que hemos recibido desde hace años la entrada en vigencia de la ley número 21.013 del año 2017 que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial y la nueva norma técnica para la protección del bienestar prevención y abordaje integral de desajustes emocionales y conductuales en niños niñas adolescentes y jóvenes en cuidado alternativo residencial que por lo demás tienen muchos desajustes dado los problemas y el daño que tienen estos niños esta nueva norma técnica está vigente desde el 7 de mayo de este año y ha dado origen al proceso de acompañamiento y formación con apoyo de expertos para su correcta implementación de las personas que trabajan con estos niños niños y adolescentes sin duda una tarea pendiente como país es trabajar un cambio cultural que nos permita como sociedad a mediano plazo disminuir y prevenir el maltrato infantil el que como todos sabemos es un drama nacional que involucra no solo a los niños niñas y adolescentes que están en el cuidado residencial involucra a todos los niños niños y adolescentes de nuestro país lamentablemente los puntos 12 13 y 14 del informe hacen referencia a debilidades en cantidad e idoneidad de las personas que trabajan con los niños falta de capacitación y ausencia de mecanismos de reemplazo estamos totalmente de acuerdo con el diagnóstico y estamos abordando dichas debilidades en los nuevos estándares a implementar en forma gradual junto con la posibilidad de incorporar más recursos al sistema residencial el punto 15 del informe hace referencia a que tenemos personal de salud insuficiente para niños niños y adolescentes con perfil clínico insistimos que las prestaciones y tratamientos de salud deben ser entregados por la red salud y con profesionales del área de la salud también compartimos la propuesta que debe ser prioritario para los niños y niños bajo atención bajo protección del estado su atención para lo cual ya estamos trabajando con el ministerio de salud el punto 16 hace referencia a que la infraestructura no es la adecuada principalmente en los organismos colaboradores del cename nuevamente la principal crítica a este punto se concentra en que no se cuenta con infraestructura de salud para atender niños y niñas con perfil clínico reiteramos que las residencias no son ni deberían ser nunca recintos de salud son residencias familiares el punto 17 habla de la falta de transporte propio de la residencia del sistema de protección estamos de acuerdo con esta crítica especialmente por el traslado de la residencia y las prestaciones de salud y educación en menores por lo que la consideraremos en los nuevos estándares el punto 18 hace relación con la supervisión se está implementando un nuevo sistema de supervisión de fiscalización integrado que incluye nuevos modelos y herramientas de fiscalización tanto técnica como financiera que se espera consolidar el año 2020 finalmente quisiera hacer algunas consideraciones finales quisiera destacar que hemos recibido con humildad y agradecimiento todos y cada uno de los diagnósticos estudios e investigaciones cuyo objetivo como lo señala específicamente este informe ha sido aportar a mejorar las políticas públicas en beneficio de los niños niñas y adolescentes vulnerados quiero concluir diciendo que los más de 5.000 niños que hoy están en cuidado residencial son niños niñas y adolescentes con una tremenda trayectoria de daño vulneraciones y tienen el derecho y la esperanza de mejorar su calidad de vida con la protección del Estado lamentablemente el Estado hace años que ha fracasado en el deber de transformar los nutridos y compartidos diagnósticos de la crisis en acciones que avancen en el rumbo correcto es por ello que en esta nueva etapa que no tenemos duda que es una etapa de acciones y de cambio podamos construir en conjunto propuestas concretas y viables de implementar algunas de ellas están propuestas en este informe y las vamos a tomar eso sería lo que quisiera transmitirles a la comisión estimada presidente muchas gracias a la directora nacional del cename Susana Tonda y vamos a escuchar ahora al fiscal nacional subrogante Javier Amendariz así como nos interesaba en el caso del gobierno del cename conocer cuáles son las medidas administrativas que se tomaron a partir de este informe para subsanar las cuestiones que fueron observadas en el informe de la policía de investigaciones obviamente y respetando siempre hemos sido muy respetuosos en esta comisión de la autonomía del ministerio público poder indagar respecto de cuándo el ministerio público conoció este informe y qué diligencias se han realizado respecto a los hechos constitutivos de delito que da cuenta el mismo así que don Javier señor fiscal nacional lo escuchamos vamos a empezar señor presidente dando las gracias por la invitación y señalar que tengo el encargo del fiscal nacional quien se encuentra fuera del país y en mi calidad de fiscal nacional subrogante de tratar de aportar la información que sea necesaria para disipar las dudas o las inquietudes que tiene la comisión respecto de este informe voy a tratar señor presidente de ser bien breve respecto de esta materia para dejar espacio a las preguntas que quizás pueden ser de mayor interés de los señores o de los honorables diputados sin embargo me gustaría señalar que voy a referirme a tres aspectos muy ligados pero tres cosas distintas en un primer aspecto lo que es el manejo de la información por parte del ministerio público en seguida dar un panorama muy general de en qué consiste la investigación dentro de la cual se ha vertido este informe y luego encontrar de lleno lo que parece ser lo que más inquieta al informe mismo pero lo anterior es necesario para darle un marco los dos primeros puntos a lo que voy a decir respecto del tercero en primer lugar este informe se trata de una pieza es parte de una investigación una investigación RUC 16000 etcétera por lo tanto se trata de una pieza de investigación y por lo tanto le pido a quienes me escuchan es que consideren desde ese punto de vista es parte de una investigación la ley prevé un régimen muy específico para las informaciones que se obtengan en el curso de una investigación el primer deber es obviamente recolectar esta información recibirla y dejar registro de ella en la carpeta cuando se solicita entonces una información es un camino sin retorno en cuanto a recibirla porque hay que incorporarla a la carpeta y una vez incorporada a la carpeta está sujeta a lo que se llama un régimen de secreto relativo rápidamente 182 del código procesal penal es secreta para las personas que son ajenas a la investigación esto es sabido pero permítanos expresar porque tengo que dirigirme para que ojalá todos me entiendan y no sé cuánto me tengo que extender una cosa con la otra por eso me tratan de ir muy rápido secreto relativo que significa la información que está dentro de una carpeta de una investigación no puede ser conocida por los terceros ajenos a ella y son terceros ajenos a ella todos los que no sean intervinientes digámoslo de inmediato el fiscal el defensor el querellante la víctima por lo tanto ninguna información del ministerio público está sometida a un secreto absoluto salvo ciertas normas de excepción que no vienen al caso hay algunas normas de ley especiales hay otras en el código procesal que con 40 días pero cuando es referente a temas del imputado no se puede pero señor presidente la información que se pide y entra a una carpeta es una información que está sujeta a secreto relativo pero también podemos decir a publicidad relativa por lo tanto no tiene mucho sentido tratar de ocultar o de esconder esa información ya que va a ser incorporada a la carpeta que además en algún momento si la investigación así lo llega va a tener que hacerse pública porque hay que hacer un juicio oral público contradictorio respecto de esa información y si no hay que dar por terminada la causa y también esa información va a ser pública dicho eso entonces diciendo no se puede mantener un secreto definitivo absoluto sobre ningún tipo de información que se pida y ni siquiera en lo próximo porque hay que darle a conocer a los intervinientes al imputado al defensor del imputado al querellante etcétera y desde luego al tribunal si hay que hacerle alguna alegación ahora hecho ese preámbulo ¿qué pasa con la investigación esta que lleva adelante el fiscal regional de los lagos que es el RUG 160066346 raya 3 ¿de qué se trata? en el año 2016 se le encargó se inició una investigación a raíz de la muerte de una menor algo se mencionó voy rápido respecto a esto se designó por el señor fiscal nacional a un fiscal regional para que investigara hechos que pudieran constituir muertes muertes fallecimientos de niños sujetos al control del estado esta investigación que se inició en el 2016 ha tenido un desarrollo como estaba la investigación y durante ella aquí voy a ser descriptivo soy presidente en lo que puedo ser lo descriptivo en su transcurso se ha recopilado distinta información de distintos centros en la investigación de lo que puedo decir hay alrededor de mil hechos de fallecimientos de niños investigados que involucran a distintos centros de distintos lugares se diseñó una cierta forma de recolectar unas ciertas fichas para que se entienda de recopilar información con el objeto de estandarizar las investigaciones que se refieren a hechos determinados pero en distintos centros del cenámeno distintos lugares donde hay niños bajo la custodia del estado esto provocó que entonces hubiese una suerte de estandarización de la información de la información recabada y aquí llegamos entonces a la génesis del informe que yo sé que es lo que preocupa la comisión el fiscal regional de los lagos por medio del oficio 137 del 2018 es un oficio del 6 de junio del año pasado o sea tiene un poquito más de un año le solicita a la fuerza de tarea generar un informe completo que contenga un análisis para analizar informaciones que primero tenerla por lo tanto lo que se pide es analizar cierta información que ya se tiene para generar un completo informe que contenga un análisis y estudio de los lagos obtenidos en relación con el cuidado de preservación de los niñes niños, niñas y adolescentes bajo control del estado o sea lo que se pide es un análisis respecto a cierta información sistematizar una información y por supuesto conseguir la información que falta a su respecto si soy presidente 6 de junio del 2018 un poquito más de un año de un año atrás efectivamente como ya lo entiendo que lo señaló el señor diputado que hizo la exposición hay un par de oficios de pide cuenta me permito señalar que cuando se recibe de vuelta o sea yo pido algo a la policía le encargo mire indague esto indague aquello tráigame esto que se yo y lo que se recibe de vuelta es una información que contiene 28 tomos de información y un informe de 290 páginas es primero extraordinariamente frecuente que uno pida cuenta de esto y además extraordinariamente frecuente que te hagan llegar algún avance de información incluso avance bastante certero con respecto a lo que se va a llegar en definitiva pero es una información preliminar esto es corriente en cualquier tipo de información referida a una investigación criminal en que se va a recibir un informe de esta envergadura yo la verdad aquí el señor director de la policía me podrá corregir pero recuerdo muy pocas órdenes de investigar en que uno le manden de vuelta 28 tomos de información recuerdo un poco quizás la causa tsunami por ahí no mucho más que eso donde uno pide esos volúmenes de información por lo tanto que hay un acierto retraso y un pide cuenta uno entra a las carpetas y los pide cuenta los ve habitualmente digamos no creo que haya algo digamos para extrañarse particularmente al respecto el comisario de la fuerza de tareas del cename en 23 de abril de este año a través del oficio res ft 139 raya 5 res ft es fuerza de tarea que es la fuerza de tarea del cename del 5 de abril del año 2019 remite entonces el informe de análisis de funcionamiento residencial en centros dependientes del cename se acompaña esto se recibió el 25 de abril o sea un par de días un día y medio después de la fecha del oficio con 28 tomos de documento se recibe el informe con 28 tomos de documento 23 de abril recibió el 25 2019 diputado esto genera aparte de aquello que puede haber pasado dentro de la carpeta que no me puedo referir en esta instancia porque eso ya sería dar antecedentes de la investigación y eso no puedo hacerlo el fiscal regional de los lagos dirige un oficio a asesoría jurídica de la fiscalía nacional el 6 de mayo del 2019 un par de semanas después se lo dirige entonces el fiscal regional que recibió el 25 de abril este año el informe le dirige un oficio a la directora de asesoría jurídica le pide analizar el informe y analizar es imponerse de su contenido es sopesarlo es entenderlo y que se emite un pronunciamiento sobre la posibilidad esto se pide el parfo importante remitir se lo envío con la posibilidad de que se analice primero que se analice para qué para ver una posibilidad cuál posibilidad remitir el informe a las autoridades del organismo que correspondan porque dice este informe el informe que obra en la mesa no contiene piezas de investigación ni contiene datos relativos a una investigación tema sobre el cual es lo que voy a terminar la directora de la asesoría jurídica le devuelve el informe con una respuesta porque cuando un fiscal regional solicitamos un pronunciamiento de asesoría jurídica lo que estamos pidiendo es una opinión la asesoría jurídica da opiniones la investigación está a cargo del fiscal pero habitualmente uno le dirige y a veces a la asesoría jurídica de la región y a veces a la asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional que contesta que responde a la consulta de asesoría jurídica le dice efectivamente este informe que obra aquí no tiene datos de investigación ni antecedentes de personas determinadas involucradas en delitos por lo tanto no se rige por la regla de publicidad esto es bien importante porque tiene que ver con lo que sucede a continuación o sea le dice si bien usted está materialmente encargado y contenido en una investigación no es una pieza de investigación porque no da cuenta de hechos que constituyen una investigación datos de algún delito identidad de alguna víctima etcétera y se entiende por la naturaleza del informe que es descriptivo de carácter general y además un análisis y le dice lo que usted señala en cuanto que usted participe o ayuda a las políticas públicas le dice asesoría al fiscal regional no está dentro de su atribución en cambio artículo 27 de la ley orgánica nuestra en cambio le dice pareciera o pudiera le dice asesoría jurídica estar dentro de las competencias del fiscal nacional que en determinado ámbito si quiero lo señalo pero no en el caso artículo 21 puede sugerir políticas públicas proyectos de ley y políticas públicas respecto a las materias propias del ministerio público entonces asesoría jurídica le dice su informe señor fiscal regional si a usted le parece el dueño el dueño del informe del fiscal regional si a usted le parece envíeselo formalmente al fiscal nacional para que él determine los términos que nosotros estamos señalando esta respuesta asesoría jurídica es del 16 de mayo del 2019 provoca siguiendo la cadena de oficios el oficio 111 de 2019 el 11 de junio del 2019 del fiscal regional de los lagos dirigido al fiscal nacional a quien hoy día represento diciéndole que en el marco de su investigación la 16 que acabó RUC 1600 etcétera se ha encargado el informe y se lo remite luego de la opinión de asesoría jurídica a fin de que analizando el contenido diga usted señor fiscal nacional dice fiscal regional usted señor fiscal nacional defina los cursos de acción que estime pertinentes por lo tanto el fiscal nacional del ministerio público tiene oficialmente esta información y además liberada de la posibilidad de ser mantenida en secreto según la opinión de asesoría jurídica y del fiscal regional de los lagos el 11 de julio del 2019 o sea hace unas tres semanas atrás el fiscal nacional por medio del oficio 62 2019 el 3 de julio del 2019 le remite este informe en forma oficial y por primera vez al señor ministro de justicia esto es 3 de julio del 2019 señor diputado oficio 62 2019 3 de julio del 2019 y dice que se permite poner en conocimiento de la autoridad este informe en que se señalan algunas conclusiones sin contener dice descripción de hechos constitutivos de delitos o sea lo que se hace por parte del ministerio público es poner en conocimiento de la autoridad en este caso del ministro de justicia el informe no se señala para algún fin específico porque la autoridad correspondiente era capaz y le hace le hace así la afirmación de oiga no se preocupe porque no contiene material investigativo o alguna situación que comprometa eso es eso es presidente que es lo que sucede con este informe por lo tanto la fiscalía nacional estaba en condiciones de poder disponer de este informe en términos de enviarlo a la autoridad o hacer otra gestión distinta según hubiese entendido el fiscal nacional y lo que hizo fue enviarlo el 3 de julio del 2019 hace unos días atrás al ser ministro de justicia recién entonces desde el 12 de junio del mes pasado en que lo tuvo oficialmente a su disposición y enviado por el dueño del informe que es el fiscal regional porque recordemos que el fiscal nacional si bien por supuesto sabe lo que pasa en la institución está enterado de lo que pasa en la institución de otro modo no podría dirigirla lo que no puede hacer es dar instrucciones dentro de una causa en particular decirle mire esta información haga con esto formalice más allá pida tal diligencia deje de hacer esta otra formalice acuse apele no se puede pero por supuesto el fiscal nacional tiene que estar informado de lo que pasa en el servicio si no no podría llevar adelante las labores de dirección que tiene que hacer entonces para en dos palabras ser presidente lo que pasó con esto es que hay una información hay una investigación que se ha llevado adelante respecto de menores al cuidado del CENAME en el curso de esa investigación se le pidió a la policía una tarea que yo creo que aquí es el único adjetivo calificativo que voy a tratar de usar en esta exposición que a mí me parece titánica lo que le pidieron que vaya cada centro y recae información y la analice y 28 tomos me parece que hay harto trabajo quizás otro adjetivo calificativo pero me parece un trabajo arduo y esa información recibida por el fiscal en lo que acabo de referir en abril oficialmente bueno hay una consulta a la fiscalía nacional que hago con esto puedo o no puedo al final si parece que puede liberarla del secreto de información a eso me refiero propio de una carpeta se pone a disposición entonces del fiscal nacional y el fiscal nacional dice bueno este antecedente yo lo remito al ministro de justicia lo que sucedió los dos últimos hitos el 11 de junio de este año y el 3 de julio de este año eso es lo que puedo señalar al ser presidente espero haber sido claro con respecto a qué pasó con esta materia al ser fiscal nacional subrogante don Javier Armandari y vamos a escuchar ahora al director general de la policía de investigaciones don Héctor Espinosa tiene que apretar es el botón ahí blanco que está debajo ahí el debutado Díaz lo va a ayudar a dos micrófonos a dos micrófonos igual que la prensa yo quisiera la información es que el secretario me hizo apagar la información tiene que ver con el contenido del informe y la fecha o las distintas fechas en que la información fue remitida al fiscal regional o al ministerio público o al ministerio público o a la fiscalía nacional en su caso respecto del desarrollo de la información yo creo que es muy importante que aprovechando la presencia de las autoridades que han sido invitadas se cree un espacio para que los diputados también formulen sus preguntas son diez para las cinco la verdad es que estamos bastante restringidos en el tiempo y yo no quisiera y lo quiero plantear a la comisión que la sesión concluyera sin que los diputados puedan intervenir sí por supuesto los tengo todos anotados y por eso le estoy pidiendo al director general la precisión respecto a la materia que fue invitado director tiene la palabra gracias presidente yo quisiera primero bueno agradecer la invitación y decir primero que primero yo quiero ratificar el comunicado de prensa que nosotros hicimos en su oportunidad donde aclaramos la situación y quiero mantenerme en que eso se ajusta a la realidad también decir que tanto la intervención del señor ministro de justicia como la del señor fiscal nacional subrogante me han ayudado mucho porque han entregado los datos correctos de cómo ocurrió los hechos y por lo tanto señalar que el señor ministro de justicia ha hecho una cronología correcta de cómo ocurrió los hechos y yo eso quiero ser categórico o sea lo que ha dicho él es lo que ha ocurrido decir que también nosotros bueno esta investigación la empezamos a desarrollar en el año 2016 por orden del fiscal regional de Puerto Montt decir que nosotros no somos una institución autónoma somos auxiliar del ministerio público y en ese orden nosotros todas las investigaciones que hacemos las hacemos bajo la dirección de un fiscal respecto al informe y aclarar también que lo que ya se ha dicho aquí ahí se habla de un informe pero yo quiero dejar bien claro que son dos informes uno que es un estudio que el que tengo aquí que es el mismo que se ha referido el ministro de justicia el mismo que se ha referido también el fiscal nacional subrogante y entiendo que es el mismo que tiene el diputado señor Zafirio un informe que tiene que ver con un estudio de lo ocurrido que no tiene que ver con la investigación la investigación fue hecha y entregada en su oportunidad y cuenta de más de 28 tomos decir también para efectos de aclarar de que este estudio le fue entregado al señor fiscal regional de los lagos el 4 de febrero este vía correo electrónico digitalizado y quiero señalar el 2019 y quiero señalar además y quiero que aquí me corrija no sé si estoy equivocado el fiscal nacional subrogante que el artículo 81 del código procesal penal dice que las comunicaciones entre los policías y los fiscales debieran dirigirse en relación a un cuando se dirigen cuando se en relación a un caso particular debieran realizarse de la forma y los medios más expeditos posibles yo entiendo que el correo electrónico hoy día es lo más expedito y todas las comunicaciones ya que el fiscal nacional me puede corroborar de un policía hacia un fiscal son a través del correo electrónico por lo tanto este documento le fue entregado al fiscal regional Marco Emilford el 4 de febrero aclarar también que el informe este se le entregó al ministro de justicia con un oficio el día entiendo que fue el día 5 el oficio creo que del día 3 de julio de este año pero fue este de julio por lo tanto él no tenía ningún conocimiento de esto decir también que no es habitual que la policía haga este tipo de estudios porque nosotros hacemos investigaciones encomendadas por la fiscalía pero tratándose de un hecho de tanta relevancia para el país teniendo nosotros nuestro eje de gestión entre los pilares estratégicos del plan estratégico nuestro un eje que es la ética la propiedad de los derechos humanos como de valores transversales no podíamos nosotros hacer menos que lo que hicimos aquí hay un trabajo de mucha gente ya lo ha señalado el fiscal nacional muchos oficiales y muchos profesionales y en ningún momento nosotros hemos tratado de entrabar este procedimiento muy por el contrario porque la forma más fácil de entrabar esto habría sido no haciéndolo así que en eso quiero ser bien claro la policía ha hecho un trabajo profesional se ha entregado siempre a las autoridades que corresponde que es en este caso el ministerio público nosotros no lo defendemos no somos autónomos yo no le puedo entregar información salvo que me la pilla la cámara de diputados por algún oficio y que no no afecte una investigación entonces aquí lo que hay es información de un estudio que no afecta la investigación que ha sido corregido ha sido estudiado ha sido separada la información ha sido revisado tanto por la fiscalía nacional como por nosotros con los que hubiera nuestro de modo de no entorpecer la investigación eso es lo que yo puedo decir respecto a esto y no sé si hay alguna duda la puedo responder señor presidente muchas gracias al director nacional de la policía de investigaciones don Héctor Espinosa y ahora sí vamos a dar la palabra a los diputados al orden que los tenga inscritos diputada Natalia Castilla muchas gracias presidente saludar a los invitados y las invitadas bueno esta es una materia que ha generado mucha conmoción pública nosotros también desde la comisión de familia que yo presidí el año pasado nos interesa mucho este tema y yo quería bueno primero señalar que este es una síntesis finalmente este informe es una síntesis de una investigación que se hace en el marco de lo que se está investigando por el fiscal Emilford y aquí se han dicho hartas cosas el ministro dice que no tiene en su poder el informe la PDI también dijo que no conocía el contenido del informe y que tampoco podía pronunciarse ni referirse a eso ni que tampoco sabía en qué contexto fue solicitado esto lo dijo a un medio de prensa después dice que la información que tengo de oídas por así decirlo es que fue solicitado dentro de una investigación que llevaba adelante el ministerio público dentro de una situación específica sin embargo es una información que es distinta a la información que nosotros obtuvimos en la comisión de familia por el mismo ministro a propósito de justamente de la discusión del proyecto de las OCA del aumento de la subvención a los organismos colaboradores porque en esa sesión una de las preguntas que se le hizo fue que por qué en el fondo no retrasábamos esto hasta poder sacar las OCA que estaban con vulneración de derechos humanos y él nos dio una respuesta y esto es una información pública está en la página de la cámara que es un extracto de la sesión que me gustaría mostrar para que veamos la respuesta que en esa oportunidad nos dio el ministro porque hay algunas cosas que no cuadran y que yo creo que es muy importante para efectos de transparencia poder dilucidar acá entonces si tengo acá el video ¿cuánto dura? no, dura un minuto y medio ya, muy bien proceda y dura menos y ahí y pone el micrófono cerca para que se escuche la transmisión de nuevo de nuevo ya, póngala de nuevo hoy día el Senami ha hecho una auditoría completa completa centro por centro de lo que pasa niño por niño y me enteré hace pocos días atrás que me tocó participar en la nominación de un centro de entrevistas que hubiera grabado que hace la PDI muy bueno y esto es un entrevista de grabado realmente un estándar internacional muy bueno y de repente el director de la policía y otro profesional me dice venga ministro quiero mostrarle y me lleva una oficina en donde tenían en una estantería unos 20 tomos un impactado grueso me dice ¿sabes lo que es ministro? no, no esta es una investigación que la policía de investigaciones ha hecho por encargo del fiscal Emifor a raíz de lo que ocurrió en el que del Galmarino en el que del Galmarino se abrió una investigación sobre los casos que allí ocurrieron las muertes abusos maltratos violaciones de derechos humanos todo lo que sabemos y que llevó a que el fiscal le encargó a la policía un análisis de todos los centros residenciales de Chihuahua la misma auditoría que ha hecho ese ename sin saber que eso existía me dijo esto no está completo la información y yo estoy bojeando decía un centro niño con niño no estaban con los nombres los niños ¿no? ¿no puede ser eso? bueno me lo mostró así así me lo mostró para ver qué tipo de cosas tenía si no lo leí pero vi niños decía este niño tiene tal problema no, no sin nombre después decía salud educación los apoyos sectoriales bueno me decía yo quiero conocer esto como ministerio yo quiero que esto si me dice una vez que se entregue se le va a dar a conocer no tuve información de ningún centro ni supe de lo que me estaba buscando el diputado para su inquietud lo que quiero es transmitir que la información sobre lo que están haciendo los centros la tenemos muchas gracias presidente bueno a partir de esto para efectos de aclarar las dudas esa es la intención de esta sesión primero porque tanto la policía como el fiscal dijeron aquí tajantemente que aquí se trataba de una investigación secreta que incluye datos sensibles de vulneraciones de derechos que son además constitutivas de delito y aquí vemos claramente de acuerdo a las mismas palabras del ministro que él tiene acceso a una oficina donde está esta información entonces la primera pregunta es a la PDI por qué primero cuáles son los protocolos de custodia de estas investigaciones cuando tienen información tan sensible y segundo si no le pareció a lo menos conflictivo mostrar parte de esta información o piezas de esta información que había sido encargada por un fiscal que estaba investigando al ministro en circunstancias que podrían haber responsabilidades incluso estatales a propósito de esta investigación si el ministro podría ser perfectamente un incumbente en esta materia esa es la primera pregunta que se la quiero hacer al director de la PDI segundo por qué después cuando al ministro se le consulta señala que tampoco sabía de qué contexto fue solicitado este informe en circunstancias que el 24 de octubre del año 2018 él ya sabía que existía este informe que existía en estos 28 tomos y que además estaba trabajando en una síntesis de ello y además para mayor calidad un antecedente que yo no lo tenía que lo acabo de anotar que el fiscal nacional subrogante señor Armendariz señala que recién el 3 de julio del año 2019 se autoriza por la fiscalía a mostrar esta síntesis de informe a las autoridades de gobierno entonces por qué quién toma la decisión cuando no sé en qué fecha tampoco porque el ministro se refiere que fue hace algunos días tampoco hay claridad quién toma la decisión de mostrarle estos antecedentes al ministro y lo último solicitarle también al ministro que nos diga si es que él ya sabía que estaba en curso esta información desde octubre estamos hablando de cuestiones que son son vulneraciones de derechos o sea no es cualquier cosa por qué tampoco no insiste en obtener rápidamente este informe y lo último es saber si es que el fiscal Emilford estaba en conocimiento de todas estas gestiones que se hicieron antes de que se autorizara formalmente por la fiscalía a darse a conocer esta información que a mí a mí me parece que es muy sensible por la gravedad justamente de los de los hechos que se estaban ahí denunciando y lo último es que es que bueno el señor director de investigaciones dijo yo no puedo entregar información sin una autorización previa entonces quiero saber quién lo autorizó a mostrarle esos tomos al ministro muchas gracias muchas gracias diputada natalia castillo tiene la palabra el diputado gabriel bolich primero una pequeña cuestión procedimental presidente encuentro que ha manejado pésimo la sesión no puedo dejar de decirlo porque esto no es una comisión investigadora y y estamos en una suerte de disputa y empezamos a eh de banearnos y tratar de dilucidar si ojió o no ojió el informe el ministro si el ministro siente vulnerado o no su honor si el diputado Zafiro tiene razón o no respecto a lo que dijo respecto a la acusación del ministro y donde en esa pelea que es lo que va a salir en los medios porque los editores de medios en Chile les gusta la polémica y que va a salir la polémica entre bla bla y en esa polémica se pierde totalmente los dos mil setenta y un abusos que están denunciados en el informe de la PDI y el problema de si fue el 3 de julio el 8 de julio o el año de que importa en el problema en que estamos viendo ahora esto no puede ser para ninguno de nosotros independiente de en que partido militemos si somos independientes si estamos en el gobierno en la oposición en el oficialismo da lo mismo la preocupación prioritaria y única debemos ser como que hacemos con las denuncias del poder judicial de las comisiones investigadoras de la cámara de la ONU de los medios de comunicación de la PDI que hacemos para pararlas ya estamos hablando de el 100% de los creas el 88% de los hogares residenciales de administración privada de 2071 abusos 310 de ellos de connotación sexual en donde la mayoría de ellos o parte importante de ellos fueron cometidos por funcionarios que tenían a su cargo a los niños de cuidarlos y en otros casos también muy importantes en su número de cifras abusos cometidos por pares o sea por niños niñas o adolescentes a otros niños niñas y adolescentes producto de que no existe la separación ni la posibilidad de tener el cuidado necesario entonces si nos vamos a ir hoy día en la discusión de si ojeó o no ojeó y si lo vio o no lo vio yo creo que vamos a entrar en un gallito político que nos va a hacer perder profundamente el tiempo para parar estos abusos porque fueron 2071 a la fecha del informe le aseguro que hoy día deben ser más entonces lo que debiéramos preguntarnos es todos cómo paramos esto ahora cómo intervenimos de manera radical para que esto no siga pasando yo concuerdo que el financiamiento es uno de los puntos esenciales porque genera incentivos perversos creo que no es lo único no creo que no se haya hecho nada creo que se podría hacer más como bien se decía como bien decía alguien esto no es un problema de este gobierno del interior es un problema del estado de chile entonces enfoquémonos ahora ojalá en lo realmente importante porque si nos quedamos el gallito político todos pierden pero principalmente o sea perdemos nosotros la política va a seguir perdiendo el prestigio porque vamos a parecer agarrados de las mechas entre quien tiene la razón o no pero por sobre todo por sobre todo van a perder los niños niñas y adolescentes que están en los hogares residenciales entonces el diputado Díaz decía que que la la oferta del cename es importante pero para el momento yo creo que es lo esencial que debiéramos estar discutiendo ahora los otros si quieren quienes quieran hacer lo que vaya en la justicia y que denuncien al ministro y que después se denuncie el otro con el otro yo creo que esa cuestión es realmente secundaria para el nivel de crisis que estamos viviendo hoy día hace poco la semana pasada murió una niña si no me equivoco en Curicó que estaba en un hogar residencial de de administración privada producto de que en el hospital después de un intento de suicidio la mandaron de vuelta porque no le creyeron y se tomó una sobredosis y murió la semana pasada eso va a seguir pasando si no nos ponemos el foco y todas nuestras energías todas no en si ojió o nojió las páginas del informe sino en parar estos abusos ya entonces a mi me interesa profundamente que y se lo digo a la directora del cename ante este nivel de crisis como lo hacemos es necesario poner más gente tiene que intervenir tiene que haber una intervención de 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 otro organismo del estado tenemos que pedir ayuda externa quizás me consta por ejemplo que la defensoría de la niñez está con esto voy terminando está solicitando mayores recursos en el presupuesto para poder hacer una fiscalización como corresponde y ser un organismo empoderado para tratar de evitar que esto siga sucediendo creo que es una cuestión fundamental veámoslo en la ley de presupuesto pero ahora ya en este momento tenemos que realizar una intervención en donde debiéramos juntarnos hacer una no sé un traer a todos los directores de centros de Chile a una misma parte ejercer una intervención de por parte de todo el estado volver a a tener un acuerdo entre los diferentes poderes pero no si ojido o no ojido el informe gracias presidente deputado marcelo de gracias presidente yo no voy a calificar como pésima la conducción pero si quiero hacer un punto bien importante los acuerdos de comisión tienen que ser respetados y el presidente no nos puede pasar a llevar y la citación de esta sesión en la convocatoria era para despejar el punto del informe porque nos quedan exactamente 21 minutos no era para escuchar al elector al cename y voy a explicar por qué y como es un acuerdo para poder modificarlo requiere unanimidad y yo no la di sin embargo usted lo modificó y creo que ese fue un error porque nos resta tiempo para el debate de fondo y espero que en lo sucesivo los acuerdos se respeten los invitados se respeten y no haya alteraciones unilaterales de un acuerdo adoptado por unanimidad mire yo yo quiero mirar un segundo hacia atrás porque cuando el foco y en eso estoy completamente de acuerdo con el diputado Boric el foco es buscar una ganancia política los niños son un trofeo o una pieza o un elemento más de la reyerta yo así lo sentí lo viví perdónen la referencia personal desde el gobierno yo lo dije cuando discutimos el proyecto yo creo que los 1313 niños y niñas que fallecieron en manos de instituciones del cename o en manos de instituciones colaboradas del cename no es una cifra exacta tiene un enorme puede tener un margen de error y ese margen de error no lo conocimos pero realmente no lo vamos a conocer nunca me tocó monitorear el trabajo que hizo la directora del cename Solange Huerta en esa época y escuchar lo difícil que era quizás que niños entraban que niños salían que no se repitieran los datos porque no eran niños eran datos eran cifras y por tanto yo no tengo ninguna duda que lo que lo que ahí tenemos es una falla sistémica del Estado en cómo ha abordado el tratamiento de los menores o niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad endémica eran irrelevantes para el Estado lo fueron no solamente en la década investigada sino que probablemente desde mucho tiempo desde mucho tiempo y digo esto porque yo recuerdo que hubo una ministra Javier Ablanco que tuvo que enfrentar una acusación constitucional para responder lo que había ocurrido durante una década habiendo estado apenas un año cinco meses en el cargo y sin embargo parecía ser la responsable y hasta el día de hoy moro y cristiano moro y cristiano pero no a moro y cristiano en términos religiosos sino que todas las corrientes de opinión de este Parlamento la convirtieron en cabeza de turco y yo creo que hay que sacar una elección de eso porque no hace perder el foco de lo que realmente importa probablemente Javier Ablanco es una persona resiliente y se va recuperado pero se le convirtió a ella en la responsable de más de una década de maltrato estatal a niños niñas y adolescentes y digo eso porque yo creo que está claro que el ministro no conocía el informe más allá de lo que señaló respecto del 24 de octubre y la verdad es que también me parece irrelevante si logió o no logió es más creo que el solo hecho de que lo haya dicho ahí es una prueba de que no hay ningún acto de mala fe y lo tengo que decir así cuando yo pedí que se citara o que invitara a lo mismo no me refiero a citación para que se sientan la presidenta para esclarecer esto porque si efectivamente hubiese sido un informe conocido por el ministerio de justicia en su profundidad no como lo reconoce ahí que precisamente es lo que yo creo que lo libera de todo tipo de responsabilidad mientras estábamos discutiendo el proyecto que aumenta las subvenciones a las instituciones colaboradoras yo lo habría considerado una falta de omisión grave para nuestro propio discernimiento y para nuestra propia decisión y por eso es que a mí sí me interesaba esto versus la oferta del cename en esta ocasión porque no quiero sentir que habíamos sido objeto de una suerte de engaño y para mí es importante aclarar eso y yo por lo menos me siento liberado porque tampoco creo que la pedía y cometí un error no sé eso lo podrán decir ellos yo entiendo que lo que el ministro hace es poner el énfasis de la gravedad de la situación y me parece bien que sea así insisto el propio hecho de que lo diga en el video yo más bien creo que lo exculpa más que lo inculpa y yo al menos me siento aliviado porque entonces quiere decir que cuando votamos a favor del aumento de la subvención no lo hicimos desconociendo esta información y por su parte el ejecutivo conociéndola y eso para mí era lo que había que despejar dicho esto yo creo que hay dos conclusiones que sacar una es ojalá nunca más ni en este ni en otro tema utilicemos políticamente para ganar una pequeña ventaja para votar un ministro o una ministra temas tan sensibles como estos yo creo que lo que nos tienen en lo azal tiene que ver también un poco con el cómo actuamos frente a este tipo de cosas y yo al menos espero no incurrir en ese error porque yo siempre tengo una metáfora cuando uno está en el congreso es como un niño que cree que todo lo puede obtener ya cuando está en el gobierno se da cuenta que más bien no es como un papá o una mamá que tiene claro que no todo se puede pero nosotros tenemos una responsabilidad con el país y la principal responsabilidad es vigorizar las instituciones de la república y eso tiene que ver con cómo nos comportamos y los cambios que tenemos que hacer pero hay un segundo punto y es que lo grave de este informe y ahí sí estoy de acuerdo con el diputado Boric es que lo más probable yo voy a preguntar aquí aprovechada que tengo al lado al director de la ley es que esto continúe yo creo que por más esfuerzo que haga el Senado mientras no cambien los dispositivos institucionales y mientras no cambien la agenda y aquí lo que me preocupa es que nosotros hemos sido extremadamente yo creo que el ministro no puede sino decirlo sino confirmar lo que estoy diciendo proactivo en la Cámara de Diputados el Senado va a un paso cancino y las cosas siguen más o menos igual porque los dispositivos son más o menos igual o sea nosotros le agregamos algunas facultades de fiscalización en la ley de subvenciones la ley corta como le denominaron pero todavía no tenemos una institución el servicio de protección de la infancia con dientes y muelas para efectivamente hacer el mismo trabajo que la autoridad social o el mismo trabajo que hizo la PDI que permite saber qué pasa en cada uno de los centros porque eso es lo que necesitamos saber qué pasa en cada uno de los centros porque lo que dice el diputado Boric respecto del caso de esta niña de Temuco de Molina probablemente sigue ocurriendo y está ocurriendo en otros lugares entonces yo creo que y ahí sí que es relevante la oferta del Sename y ojalá luego deje de ser el Sename y sea lo que tiene que ser y ojalá luego no me entendamos el servicio de responsabilidad penal de los decentes porque también ahí hay maltrato abuso y vulneración de derechos entonces yo creo que la conclusión primero yo debo decir yo me siento aliviado porque lo que a mí me parece importante despejar se despeja pero sí creo que esto exige un tranco más más veloz en la agenda de infancia y yo creo que ahí todavía estamos al debe nosotros por lo menos suponíamos como comisión entendíamos que el año pasado podíamos haber tenido listo el proyecto del servicio de protección a la infancia y ya estamos a mitad del año 2019 y todavía no hemos avanzado ojalá nunca más nunca más ni los errores ni los errores ni los errores de nuestras interpretaciones que pueden ser yo no me atribuyo mala fe ni tampoco la pequeña ganancia política de la reyerta ponga de comodín en la cancha especialmente a los más vulnerables gracias presidente gracias diputado Díaz como he visto mucha inquietud por el uso del tiempo quiero recabar el acuerdo de la comisión si podemos prorrogar por 15 minutos más muy bien diputado Gonzalo Fuenzalía diputado Fuenzalía tiene la palabra sí presidente yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo el diputado Boric y la verdad es que siento como que estamos viendo un déjà vu acá porque y por su intermedio el diputado Zafirio busca culpables ya lo buscó en la ministra Jaira Blanco y hoy día lo hace con el ministro Larraín que ha quedado claro por todo lo que hemos escuchado por oficio en fin que conoció esto el 3 de julio independiente que en forma informal de una manera que no constituye obviamente un conocimiento de ese informe lo haya hecho anteriormente entonces yo la verdad creo que si nosotros queremos fiscalizar las leyes que aprobamos y fiscalizar nuestro rol constitucional que tenemos bueno entonces debiera estar efectivamente la directora del Sename constantemente acá informándonos de los avances justamente a raíz de la muerte que acaba de suceder que medidas se están tomando y nosotros debíamos ser bastante más probos en justamente fiscalizar en esta comisión y no gastar una comisión completa en cierta manera en un escándalo que no existió que no existió un escándalo un escándalo del punto de vista que se tuvo conocimiento me refiero a un escándalo de un conocimiento que no se tuvo o sea una posverdad es decir una mentira que de alguna manera creamos en base a información que no existe porque hoy día lo que está claro dicho por la policía dicho por la fiscalía dicho por el ministro en que el el conducto finalmente el ministro tiene conocimiento el 3 de julio de un informe entonces aquí se habla de encubrimiento se habla de complicidad de delito que no ocurrieron que no ocurrieron y hemos estado toda una sesión en base a un escándalo que no ocurrió porque el escándalo de verdad que existe es los más de un mil niños abusados en la incapacidad del estado de hacerse cargo de niños que no pueden estar con su familia pero si el estado dice yo me hago cargo y lo hace mal o lo hace deficiente o no lo hace como lo debería hacer ese es el verdadero escándalo que queríamos estar acá conversando y no el escándalo si supo o no supo si lo vio o no lo vio entonces la verdad que si queremos hacer las cosas de verdad porque el nunca más que dice el diputado Díaz es como el hay que todos decimos que hay que pero no hacemos nada y el nunca más es una frase bonita bueno entonces como tenemos tres sesiones a la semana impongámonos que al menos una vez al mes esté la directora de Senamacá y nos vaya informando los avances nos vaya informando las medidas que se están tomando si realmente nos queremos meter en este tema y no entrar en esta lógica que hemos estado hoy día que creo que la verdad no daba no daba para perder este tiempo y no daba realmente para lo que realmente deberíamos estar preocupados es que el estado que somos todos nosotros porque somos parte del estado como buen legislativo ejercemos nuestra acción fiscalizadora y efectivamente nos preocupemos de este tema de verdad y hagamos una fiscalización sistemática de leyes que nosotros aprobamos y que nosotros obviamente políticamente muchas veces decimos estas frases que no debe suceder nuevamente que debemos ser eficientes que debemos ser activos bueno cumplamos nuestro rol eso presidente gracias gracias deputado Fonsalía deputado Lucero Proscoc muchas gracias presidente yo mire concuerdo mucho en el fondo con lo que señaló el diputado Boric hay problemas acá de fondo que nosotros estamos dejando de tratar precisamente por tratar un problema que parece parece en la práctica un invento ha quedado bastante claro que el ministro no tuvo acceso sino hasta hace hace muy poco tiempo al informe lo han señalado todos quienes han tenido acceso finalmente al informe pero la forma en la cual suele actuar el espíritu la práctica que tiene esta comisión suele ser una práctica con respecto a los invitados con respecto al tono de la discusión con respecto a cómo se tratan los proyectos una práctica de buena fe y siento que acá hemos estado frente a un problema de muy mala fe yo a mí todavía lamentablemente nosotros nos hemos transformado en una suerte de tribunal de un hecho bastante incierto a mi juicio que no tiene ningún fundamento ninguna justificación y todavía me gustaría escuchar a quien hizo esta acusación que es el diputado Zafirio ¿verdad? justificar primero cómo tuvo acceso al informe antes de que lo publicara CIPER ¿verdad? en primer lugar luego ¿en qué se funda para señalar que existiría algún encubrimiento es muy grave lo que se está diciendo en esta mesa perdónenme esta es la comisión de constitución de la Cámara de Diputados es probablemente la que tiene que velar más por una sensación general de justicia respecto a lo que aquí sucede y acá se está acusando a un ministro de encubrir cosas de la mayor gravedad para lograr financiamiento para organizaciones colaboradoras para que nosotros como diputados como parlamentarios no nos enterásemos de incumplimientos de esas organizaciones colaboradoras de manera tal que les llegara un poco más de plata eso es lo que está sucediendo acá y me parece que es de una gravedad tal que si no se fundamenta claramente si no se explica como debe explicarse en honor a la buena fe en honor a la caballerosidad en honor al fair play es tremendamente lesivo no solamente para el prestigio del ministro sino para para lo que hacemos nosotros en esta en esta comisión acá se ha ocultado la verdad se ha beneficiado económicamente a instituciones ocultando algo que todos debimos conocer entonces si es que nosotros vamos a mantener y aquí también me abocaron un poco de cómo ha dirigido el presidente Boca la sesión perdónenme acá cuando vienen los invitados nosotros los escuchamos y esa ha sido la práctica al menos que yo he tenido en esta en esta comisión durante el año y medio que me ha tocado ser parlamentario y me parece que está bien que sea así se ha discutido acá de buena fe con diferencias políticas duras entre todos los que estamos acá cada uno tiene una posición política y obviamente quienes apoyamos al gobierno tratamos de defenderlo a veces nos encontramos pero tratamos de que esta sea una discusión incluso en el desencuentro de buena fe pero no podemos transformar esto en un transatlántico de mala fe no esta comisión al menos no es la práctica que tiene entonces yo al menos lo que pido es un acto de responsabilidad respecto de aquello que se está diciendo y me gustaría que el diputado Zafirio pudiera fundamentar el por qué señala que el ministro habría tenido acceso a una información de la gravedad que él ha señalado ¿cómo tuvo acceso a este informe? ¿verdad? ¿por qué él lo da a conocer como fuente única ¿verdad? y por qué culpa de hechos tan tan graves a un ministro de estado ¿verdad? que además ha venido acá a defender cada uno de los proyectos que le ha correspondido entiendo yo y de la misma forma que lo muestra también el video que señala la diputada Castillo con la mayor llaneza y con la mayor apertura para darnos a conocer la mayor amplitud de hechos que cada uno de estos proyectos requiere por ende me gustaría hacer un llamado por favor a que no perdamos un poco la forma lo que hemos ganado el prestigio que tiene también esta comisión lo que se ha hecho acá me parece de una gravedad tremenda presidente muchas gracias gracias diputado Croscoque diputada Paulina Núñez gracias presidente presidente yo soy de las que creo que somos los principales culpables del descrédito de las instituciones y principalmente y lo digo en forma lamentable de nuestro congreso nacional y no le he hecho la culpa a los editores de los medios porque ellos reportean y publican lo que hacemos y decimos ni le he hecho la culpa a la ciudadanía molesta o a las cuentas de twitter que tienen una foto falsa porque damos material damos material para que eso ocurra y creo que lamentablemente no concuerdo en este en este minuto con lo que señaló por su intermedio presidente el diputado Boric y digo lamentablemente porque nosotros votamos por unanimidad y hago un paréntesis concuerdo por su intermedio con lo que decía el diputado Díaz de conocer el trasfondo o la otra parte de las acusaciones graves que hizo el diputado Zafiri porque si a nosotros no nos interesa que uno de los nuestros impute delito porque son delitos impute delito como ocultamiento de información cómplice de tráfico de órganos si es que lo concluimos así después de todo lo que hemos escuchado o conocimiento directamente de un informe que podría haber afectado directamente el debate legislativo la decisión del ejecutivo entonces estamos dejando de lado una de las pocas atribuciones que tenemos que es la de fiscalizar y aquí ya no se trata de reconocer o no sé tratar de dilucidar quién tiene más superioridad moral que el otro porque tenemos un deber que es fiscalizar a los órganos del estado y por supuesto que frente a estas acusaciones y a mí la verdad es que me parece incluso una falta de respeto cuando el propio ministro al terminar presidente su excelente intervención pide disculpas o hace una reflexión respecto a la disculpa porque esto podría ser incluso constitutivo de injuria y calumnia a veces se nos pasa a las manos porque tenemos fuero yo espero creer que es porque tenemos fuero de la capacidad de algunos de imputar delitos creyéndose que estamos protegidos como si el desafuero podría entonces depender de un par de llamados a algunos ministros para que no ocurra y lo mínimo que uno podría hoy día concluir dejando de lado los cargos tanto del ministro como del diputado es que una persona que ha sido afectada en su menoscabo en su fama podría querellarse por injuria pero claro vamos a tener de titular el día de mañana el ministro contra el diputado en fin pero convengamos que material hay para eso por último presidente sí creo que es importante ya que por unanimidad fuimos capaces de hoy día recibir de invitar de citar no sé al ministro y a las demás autoridades dejar en claro dos cosas yo agradezco por ejemplo por su intermedio a la diputada Natalia Castillo que haya estado presente no siendo miembro de esta comisión porque hay un trabajo atrás de recabar una información como es un video gráfico que nos ha permitido dilucidar ni más ni menos en palabras del ministro que él dice no tuvo información de ningún centro ni niños o información en las manos y también agradezco que estén presentes otros diputados que tampoco son miembros de esta comisión porque frente a esta gravedad de las acusaciones lo mínimo que podíamos hacer era esclarecerlas y yo creo que ha quedado muy claro no solamente que el ministro no tuvo información sino que lamentablemente estamos frente a acusaciones que son falsas y que lamentablemente a mi juicio podrían revertir perfectamente un proceso en los tribunales pero en nuestro caso y lo digo aquí personalmente creo que lo mínimo que podríamos hacer es terminar con este caso en la comisión de ética por todo lo que ya hemos conocido gracias presidente gracias diputada Pablo Núñez diputado Hugo Gutiérrez gracias presidente mire la política no es fácil y menos la labor que nos corresponde y nos asigna la constitución y la ley que es de fiscalizadores la labor que ha emprendido el diputado Zafirio por su intermedio presidente tampoco ha sido fácil yo aún recuerdo en los tiempos en que él se abocaba a poner como prioridad o centralidad el tema de los niños niñas y adolescentes créame que tras bambalinas hablaban prácticamente del loco de Zafirio es decir que tuviese como centralidad y su preocupación prioritaria el tema de niños niñas y adolescentes era es decir que se está preocupando este tema yo creo que la porfía la insistencia que tuvo el diputado Zafirio logró dos comisiones investigadoras si mal no recuerdo su perseverancia e insistencia logró que se develaran muchos casos y creo que y lo digo creo que eso le le ganó un prestigio social no cualquier persona como él se presenta como un independiente independiente gana una elección porque efectivamente hay una demostración palpable de que la ciudadanía apoya lo que sigue apoyando el esfuerzo que hace por dar a conocer las temáticas que afectan a niños niñas y adolescentes y efectivamente en ese esfuerzo a veces uno arremete con fuerzas que pueden eventualmente ser desmedidas y lo digo personalmente porque a mí me pasa en retirada en múltiples ocasiones pero 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 mire yo por eso digo la política no es fácil y así como uno remete contra alguien después también de uno también dicen cosas ¿entiendes? este juego no es fácil ministro por su intermedio presidente pero creo que el esfuerzo que ha hecho el diputado Zafirio es un esfuerzo encomiable y a veces uno puede eventualmente cometer errores en ese esfuerzo que uno hace porque aquí la centralidad está puesta creo en este grupo de tareas de la policía de investigaciones con esos 28 tomos en que se dedicó a investigar cada uno de los centros concluyó en este informe que hoy nos convoca y que sin duda este informe y tal como lo decía la directora de Sename y por eso yo quería escucharla porque al final del día tenía que dar respuesta a lo que se le emplazaba en este informe y en este informe claro no es fácil porque cuando se afirma que el 100% de los centros el 100% de los centros que administra el Estado a través del Servicio Nacional de Menores se han registrado de manera permanente y sistemática acciones que lesionan gravemente los derechos de los niños ni adolescentes es complejo es decir a esto hay que dar respuesta este informe este es un informe que es bastante lamidario y concordando yo creo que el diputado fue salida por su temer presidente yo creo que si yo creo que una vez al mes deberíamos nosotros abocarnos a revisar los avances los retrocesos lo que haya en materia de niños niñas adolescentes es decir yo creo que deberíamos poner como centralidad este tema pero yo creo que aquí no estamos en juiciar para juiciar ni al ministro porque no es la intención de juiciarla ni menos que se devuelva la mano para que nosotros juiciemos al diputado Zafirio cosas que yo no voy a hacer ni con uno ni con otro y no porque no que diga aquí la importancia es la centralidad no porque al final del día hay un informe es un informe bastante complejo y es un informe del que tenemos que hacernos cargo y me gustó escuchar a la directora de Senado porque se está haciendo cargo de lo que sale en este informe y hay una respuesta del gobierno con respecto al mismo y nosotros a quien tenemos que emplazar nosotros emplazamos al gobierno y a veces le emplazamos con mucha fuerza pero es es lo que tenemos que hacer y entiendo por su intermedio presidente que el ministro se sienta perjudicado en su honor y en su honra por las palabras que a veces algunos de nosotros podemos expresar de manera dura pero en definitiva lo que buscamos porque aquí nadie como se ha dicho está aquí buscando dividendos yo creo que eso de si ya nosotros ya somos diputados ya y tenemos elección dentro de dos años más es decir que estemos buscando dividendos ya para poder ser elegidos me parece que ponerlo en ese contexto que queremos salir en un diario queremos hacer fama yo creo que también ya es rebajar un poquito la discusión es como pensar que hay personas que aquí no actúan por principios y convicciones sino que actúan en función de un rédito personal electoral y yo creo y yo creo que mire creo que mire yo yo no yo no lo veo eso el diputado se ha fijado si alguien lo cree lo cree lo cree ver de verdad que está partiendo de premisas erradas como tampoco ministro de justicia por su temer yo presidente yo creo que usted esté actuando en esto de manera también de favorecer a las hojas yo creo que usted tiene una convicción de que efectivamente hay un camino y que nosotros en su momento cuando discutimos les respaldamos el camino porque vimos que era el camino viable para poder salir del problema que nos agobiaba en el punto es cierto que hemos sido hemos sido lentos no nosotros no la cámara diputada porque en ese sentido hemos hecho lo que corresponde lo que si yo me apuro me apuro yo yo creo señor presidente que aquí no nos pongamos a expulsarnos nosotros nosotros tenemos una labor de fiscalización y ese deber tenemos que cumplirla a cabalidad y a veces puede ser doloroso eso pero es el deber que nos asigna la constitución y la ley y tenemos que cumplirla a cabalidad si nos desbordamos bueno existirán como alguien señalaba los caminos de comisión de ética querella por injuria calumnia y todo lo demás eso está a disposición de ese todo ese todo esos artefactos jurídicos y judicial están a disposición de que lo quiera usar pero yo creo que hoy tenemos que hacernos cargo de un informe y también claro nos interesaba saber si este informe era o no conocido que nos queda claro medianamente de cuándo fue y era bueno también que el diputado Díaz haya pedido esta reunión porque nos queda medianamente claro pero yo no tanso en que aquí pongamos en la centralidad el enjuiciamiento del diputado Zafirio porque yo creo que eso nos deshonra a todos los presidentes porque él tiene que seguir cumpliendo con la labor que ha cumplido a cabalidad con dureza como lo cumplió con la ministra Blanco que puede haber sido duro difícil pero en su momento era lo correcto hoy miramos para atrás voy a ir un segundo a mirar para atrás pero bueno pero en su momento en que estábamos acá era el camino que correspondía a tomar y fue el que se tomó y hoy yo creo que fue el correcto si estamos aquí es justamente porque alguien se esmeró en poner como centralidad los niños y niñas y obedecentes gracias presidente gracias diputado Hugo Gutiérrez me dice el secretario que tenemos autorización para funcionar hasta las 6 de la tarde entonces pido el acuerdo recabo el acuerdo ya no tenemos acuerdo entonces tenemos hasta las 17.45 entonces diputado Tomás Hitch gracias presidente yo creo que que era muy legítima la duda del diputado Díaz por el cual se originó esta invitación y creo que también es muy legítima la duda que manifestó el diputado Zafirio respecto de si había o no había conocimiento de estos informes y cuál era la fecha en que se habían producido los distintos hechos y efectivamente cuando me enteré al igual que otros de esta situación me pareció importante saberlo pero la verdad es que me pasa y quiero ser muy honestos que después que uno escucha lo que hemos vivido hoy día que está bien corresponde a la facultad fiscalizadora y puede que sea lo que haya que hacer también me pasa que al final me quedo con la sensación de que estamos haciendo un tremendo ejercicio de cuadratura de fechas de ver qué fue primero qué fue después quién fue más malo quién fue menos malo y yo no podía dejar de estar pensando en esos niños y niñas todo el rato y me imaginaba si alguno estará viendo yo no sé si le importará tanto al final si fue el 2 de abril yo ya me enredé con todas las fechas yo creo que no hay nadie en esta sala que es capaz de recordar el cerro de fechas que se dieron acá yo no sé qué fue el 4 de julio entonces al final del día la pregunta con que uno se quede bueno qué pasa con los niños y con las niñas qué pasa con ellas y ellos qué se está haciendo en definitiva ha surgido esta reflexión la han mencionado varios acá y sobre todo quién detiene esto porque es muy insólito de pronto se sacan leyes y nos preocupamos acá de algún asunto que afectan cuestiones secundarias y sin embargo aquí estamos hablando de la vida de niñas y niños o de su integridad física mental y dirán no pero estamos avanzando estamos haciendo algo no sé pero yo hace un año y medio al igual que varios otros no estaban en este congreso y uno se desesperaba de afuera diciendo bueno y qué pasa cuando avanzan ahora uno está acá y trata de ver las explicaciones del caso pero esto es de una lentitud eterna entonces aquí decimos que la culpa es del Senado el Senado dirá que la culpa es de no sé quién pero en definitiva este compra huevo a uno lo va desesperando esa es la verdad de lo que va pasando uno se va desesperando porque al final hoy día perdónen que uno sea tan explícito mientras estamos acá yo no sé si violaron a un niño a una niña se asesinaron alguna me dirán que no tendrían el dato la estadística y qué crees qué importa la estadística si lo que importa son niños y niñas y da la impresión que todos estamos de acuerdo en eso como siempre siempre uno dice no estamos todos de acuerdo pero en la práctica la situación sigue yo no sé a mí francamente al final del día me importa bien poco el rollo de si fulano sabía si sultano sabía menos si perengano era el que sabía pero no le dijo al otro que sabía al final del día la verdad es que no podemos ver esto como una novela policial y tratar de adivinar quién fue el más malo y quién fue el más bueno hemos tenido cuatro autoridades explicando fechas días horas pero yo siento que al final eso es secundario al final yo entiendo la relevancia entiendo la importancia entiendo la preocupación de si estábamos con la información correcta o no al momento de legislar pero la pregunta de fondo es qué hacer con los niños y las niñas y yo siento que ahí más allá del informe que se nos da de los avances donde siento con todo respeto que muchas veces hay una autocomplacencia porque los datos no acompañan después entonces siempre es fantástico lo que se está haciendo pero en la práctica bueno siguen sucediendo las cosas que estamos escuchando el caso de Molina Molina el caso no una niña que fue asesinada no sé una negligencia bueno ok yo la verdad es que veo que desde marzo del 2018 hemos dedicado una cantidad de sesiones al tema y sin embargo hay niños que siguen siendo vulnerados está bien me dirán siempre va a pasar pero seguimos una situación que me parece que es gravísimo yo me pregunto y los niños saben en definitiva de estas sesiones que nosotros tenemos miles de niños muertos violados abusados violentados entonces para mí la pregunta es sobre todo qué vamos a hacer con esos 28 tomos nosotros o quien corresponde qué se va a hacer con toda esa información qué se va a hacer con el hecho de que el 100% de los centros administrados por el Estado se cometan abuso violencia qué vamos a hacer con el hecho que en el 50% de los hogares en el 50% hay abusos sexuales entonces ojalá destinemos una sesión tan importante como esta con ministros con autoridades pero para ver qué vamos a hacer realmente no sólo para que se nos informe sino para pensar y trabajar en conjunto no me basta con los proyectos de ley que hemos estado trabajando porque esto no avanza o al menos avanza más lento de la urgencia que hay cuando se nos dice que esto es el equivalente a 8.000 niños uno dice bueno pero cómo no vamos a tener capacidad de dar una respuesta ya entonces yo me quiero quedar con ese tema con el tema de fondo que me entiendo que varios lo han manifestado acá que es cómo avanzamos con urgencia y le ponemos la real urgencia a la necesidad de evitar que sigamos teniendo estos abusos a tantos niños y niñas en nuestro país gracias diputado bueno yo no tengo tiempo no tengo acuerdo para poder prorrogar la sesión solo para para efecto de de concluir lo que hemos intentado primero es no inhibir a ningún diputado en el uso de sus facultades fiscalizadoras yo no puedo adivinar qué es lo que va a decir cada diputado ni juzgar el mérito de sus intervenciones no me corresponde pero sí creía que era fundamental poder escuchar a todos nuestros invitados creo que es fundamental y acá tenía la minuta que la directora del senado me acompañaba al ministro que pudiéramos escucharla precisamente por lo que decía el diputado Boric para atender a los temas de fondo porque como dice la primera página de las conclusiones de este informe esto es una fotografía del momento esto es una fotografía del año 2017 y lejos lo más importante era conocer qué es lo que se ha hecho independientemente del cambio de gobierno por el cename desde aquella fecha para poder hacer frente a esta situación por lo tanto yo creo que ha sido muy interesante poder escuchar a la directora del cename muy ilustrativo y yo como presidente de la comisión tomo desde ya la sugerencia del diputado Fonsalía y que varios han recogido de poder destinar una sesión al mes de esta comisión nosotros tenemos nueve sesiones al mes lo vamos a discutir no quiero que tomemos el acuerdo ahora de poder invitar a la directora del cename de poder invitar al ministro de justicia a la subsecretaria de la niñez a quien determinemos para poder por supuesto y el ministerio de desarrollo social a quien determine la comisión salud mental también que fue una grande falencia del cename el gobierno anterior y lo dijimos lo que es la salud mental para los niños del cename entonces bueno yo vamos a discutirlo en una próxima sesión pero es una excelente idea porque tenemos que hacer un monitoreo permanente así que yo lamentablemente se terminó la sesión diputado Zafirio recabo nuevamente la unanimidad no sé si si la tengo si por supuesto diputado Zafirio muy breve muy breve presidente lo que pasa es que un viejo proverbio no hay peor sordo que el que no quiere oír yo terminé mi intervención diciendo que el gran foco de atención tenían que ser los niños pero cuando no se quiere escuchar no se quiere escuchar transitamos por cuerdas separadas y aunque no lo queramos reconocer de alguna manera la posición política de cada uno incide en la forma como se escucha si ese es el gran dilema el dilema que no se da solo en los debates en las comisiones sino que es un dilema que se da frecuentemente en la sala en que uno se siente hablándole a los muros el ministro de justicia por su intermedio presidente hizo una referencia en su primera intervención que a mí me dejó preocupado y se lo tengo que decir él señaló y pongo entre comillas que en una parte de su intervención digo no recuerdo exactamente el tema coma comillas como lo dirá más adelante el fiscal nacional cierro de comillas eso fue textual están las grabaciones es decir aquí estamos frente a una a una a una versión concordada previamente antes de de venir a la sesión también creo que hay que que es importante dar cuenta de una sesión de una reunión no sesión de una reunión que se produjo aunque le moleste a los diputados de derecha entre el fiscal marco semilfor y el fiscal nacional titular el 11 de junio de 2019 a las 4 y media de la tarde donde se conversó de esto donde se conversó de esto está en la agenda del fiscal nacional que es pública que está en la web así que no hay no hay no hay y al a un al diputado que hacía referencia a la acusación constitucional en contra de la ministra blanco muchos diputados con los cuales conversé he conversado y que votaron en su minuto contra la acusación pasados los años se dieron cuenta que había cometido un error no solo se acusó constitucionalmente a la ministra blanca se acusó constitucionalmente a un ministro de la corte suprema también también dirigía esa acusación constitucional el ministro Héctor Carreño que fue quien tomó el informe de la comisión Géldres y lo guardó y también se rechazó en la anterior legislatura esa acusación constitucional y el tiempo también al parecer ha dado la razón porque si Héctor Carreño hubiera actuado de una manera distinta y esos antecedentes del informe Géldres hubieran estado sobre la mesa al tiempo en que le fueron entregados probablemente se habría salvado la vida de muchos niños no voy a entrar en la discusión pequeña aquí ha habido anuncios de querellas cada uno tiene derecho de actuar y ejercer sus derechos ante las autoridades como corresponda y yo no puedo sino allanarme a lo que ocurra pero no voy a ceder y termino presidente no voy a ceder en el afán de lograr que el estado de Chile responda como corresponde en una temática que hasta hoy incluso a pesar de la forma como se ha transmitido durante ya casi una década esta materia todavía no se puede resolver y insisto como partí nadie me podría decir que Chile no tiene recursos para resolver la situación de 6.000 niños o de 7.000 niños como nos señalaba más aproximadamente la directora del Senado gracias presidente gracias diputado Zafiro y por último para concluir el señor ministro de justicia gracias presidente yo quiero agradecer la opinión de prácticamente de todos los diputados que han intervenido en advertir que el objetivo de esta sesión que era referirse a las declaraciones que había hecho el diputado señor Zafiro respecto del eventual conocimiento que tenía el fiscal nacional y el ministro de justicia de estos informes ha quedado claramente acreditado que no eran tales está debidamente desmentido por todos los antecedentes conocidos que hubiera tal conocimiento y por lo tanto que hubiera ocultamiento ninguna de las otras expresiones que ha utilizado el diputado señor Zafiro eso me deja tranquilo y quiero decir que como lo dije al principio al iniciar mi intervención no era de mi interés participar en esta reunión porque ya estos hechos estaban acreditados en el sentido que estaban desmentidos públicamente pero quiero una oportunidad para propósito de esa intervención poder señalar que nuestro interés y nuestro verdadero compromiso más que hacernos cargo de lo que diga un diputado en forma equivocada e infundada era traer a colación y a conocer de esta comisión lo que se está haciendo que es lo que hemos por eso que le he pedido yo a la directora del Sename que nos acompañe porque lo que da a conocer ese informe en su análisis porque lo otro los 28 tomos no son conocidos en su contenido por lo tanto no se puede actuar sobre ello eso es la tarea del fiscal Emilford merece una atención y es lo que estamos haciendo y es la aclaración para los efectos de que el tema de fondo sea asumido porque eso es lo que nos interesa segundo quiero también manifestar es que efectivamente el video que ha traído la diputada Castillo es muy útil porque permite precisar qué es lo que había ocurrido yo tenía el conocimiento que dije que tenía y qué fue lo que me motivó cuando me preguntan los periodistas a la salida de la comisión muy recién después de las declaraciones que había hecho al respecto el diputado Zafirio decir que yo tenía entendido que había pensando en eso pero no sabía porque me mostraron una foto de ese documento que tiene el diputado Zafirio a su alcance que había una investigación que se había encargado imaginaba que era el fiscal regional pero en fin efectivamente como bien lo decía el diputado Díaz eso no es lo relevante lo relevante es que en la discusión de la ley de subvención al Sename en la comisión de familia que presidía en ese minuto la diputada Castillo yo me hago cargo de que las razones que justifican la necesidad de ese proyecto de ley entre otros proyectos de ley y entre otras muchas políticas y decisiones que tenemos que tomar era precisamente por la situación de los niños y niñas que estaba reflejado en la auditoría social y que según me había sido informado se estaba investigando por parte de investigaciones lejos del ocultamiento que aquí se ha esgrimido y que vuelve a ratificar la transparencia con que hemos actuado y lo injustificado de las acusaciones que hemos recibido pero no es lo más relevante de las acusaciones señor presidente a mí solamente me basta con que queden acreditadas más allá de la naturaleza de su contenido desde su perspectiva como viene que han señalado finalmente nuevamente el diputado especula sobre alguna declaración para tratar de concluir que aquí había una operación respecto de la presentación a esta comisión yo quiero decir que sobre esta materia no he tenido ninguna conversación ni con el director nacional de la policía de investigación ni con el fiscal nacional ni titular ni subrogante y a lo que me he hecho referencia en mi intervención es a las declaraciones que ambas instituciones habían hecho desmintiendo al diputado señor Zafir no porque hubiera una concordancia en una preparación para intervenir aquí yo dije yo me imagino que sus palabras van a referir lo que sus declaraciones ya han explicitado por lo tanto yo creo que es hora de dejar de lado todas estas especulaciones que lo único que hacen es decirle al país que estamos preocupados de formular imputaciones falsas y no de lo que estamos haciendo en el gobierno de lo que la mayoría de los diputados de esta comisión y de otras que están aquí presentes están haciendo que es preocuparse para resolver los problemas y no buscar otro tipo de declaración muchas gracias ministro nos quedan cuatro minutos le voy a dar la palabra al fiscal nacional subrogante que fue aludido a su institución así que señor presidente pretendo demorarme un solo minuto ahí está pretendo demorarme un solo minuto y solo aprovechar las palabras del diputado Zafirio para decir que no es extraño que en el ministerio público los fiscales regionales conversen con el fiscal nacional la verdad lo extraño sería lo contrario es una institución que por su naturaleza jerárquica y por la forma de fluir la información es natural que entonces se tengan conversaciones y de hecho en las semanas que nos han las dos o tres últimas semanas hemos tenido tres consejos generales porque en este momento se analizan materias que para nosotros son extremadamente importantes como nuestra ley orgánica y la modificación al código procesal penal incluso nos adelantó el presidente de la república que también se quería reflotar otra vez de nuevo el código penal que son materias que para nosotros son extraordinariamente relevantes por lo tanto le pediría al diputado Zafirio que no vea algo inusual o extraño en que un fiscal regional converse con un fiscal nacional porque es parte de nuestra idiosincrasia y de la forma como funcionamos muchas gracias muchas gracias señor fiscal nacional subrocante agradecer a todos los invitados por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta